Call of Duty era un juego irremplazable, ¿no? Que era este juego tan grande que no existe un competidor. Un bombazo para los usuarios, una patada en los huevos para los desarrolladores. Curiosamente, no se pueden jugar más que en Xbox One, ¿no? ¡Pikachu! ¿Y ahí por qué estaba llorando? Primer video de Whatever Tumor, no mames. Y restecárselo en la cara a Martín. ¡Cómo me cae! Sí, miren, aquí está la universidad de mis hijos, tipo pedo. Sí, de hecho, cuando le dimos el fanart de... Se supone que Bayonetta puede tener un traje de Link. Y se lo enseñaron a Nintendo. Nintendo dijo, oye, ¿no le puedes poner más escote a esta Bayonetta? Y fue como de... ¡Millamoto! ¡Señor Millamoto! Sí, Millamoto, tranquilo, güey. Ya estás grande, güey. ¡No, mames! Todo cute con su sombrerito a Link. No le puedes poner más... ¿Escote? Sí. ¿Tú crees que compre Bayonetta? Lo que sí va a tener Bayonetta va a ser el modo normal y el modo Not Safe for Work. Bueno, más bien, el modo Not Safe for Work y el modo, este... ¿Cómo le pusieron en el juego? Creo que el modo a querubines o angelito o algo así. Que era como angelical, ajá. Y la gente que lo quiere streamear va a agradecer ese modo, güey. Bueno, eso sí, eso sí. Pero según yo, ningún Bayonetta está baneado, ¿sí? De plataformas de streameo. Sí, pero eso es cuestión de tiempo. O sea, lo puedes jugar cochino, si quieres. Y estaba viendo que sí existe el modo de una mano. No dice modo de una mano. Pero en el modo muy fácil, pues básicamente todo se hace con una mano. Según yo, sí, es algo de Bayonetta 2, güey. No, 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 por eso. El modo de una mano es el modo fácil, pero no dice modo una mano. O sea, el juego no te dice, es como de... Mira, no voy a decirte que este es el modo de una mano, pero en este modo puedas jugar de una mano. Sí. No sé por qué lo necesitarías. Yo que tú lo intentaría. Acá, exacto. Y es un de una mano y solo con la izquierda. Porque obviamente hay que dejar la derecha. Depende, depende. Ahí luego ambidiestros. Tú eres zurdo, ¿no, David? No, yo soy diestro. ¿Todos aquí son diestros? Sí. ¿Tú eres zurdo? ¿Conocen a alguien zurdo? No, 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 yo también soy diestro. No. Pues sí conozco zurdos. Habrá que preguntarles con qué bonos se le jalan, ¿no? Creo que les acabo random, los zurdos. Ah, pues que lo digan, les acabo en los comentarios, todos los zurdos en los comentarios, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la masturbation y los zurdos? El libro de xenomenoide, el primer libro de xenomenoide, ¿Qué hubo con la masturbation? ¿Qué hubo con tu chaqueta? Así es. ¿Y eso es porque hoy? Ajá. ¿Estamos grabando? Sí, claro. Porque todos sean bienvenidos a su queridísimo y hoy lunes, este, lunes, lunes, este, quince. Sí, no, lunes quince que dice hoy. Ya es quincena, amigos, hoy de posita. Los lunes están. Lunes quince de agosto. ¡No, no, 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 no! Soy xenomenoide, va por alvitas. ¿Qué culero que la quincena caiga en lunes, güey? Es como de, ¿por qué? No, 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 o sea, bien y mal, bien porque no gastas. No te lo gastas. Cuando cae quincena en viernes, puta. Y más que nos salvó de gastar ahora que nos vimos para allá en la comunidad, güey, porque somos buen cabrón, güey, y dijimos, nada, vamos a hacer algo tranquilo porque todavía no es quincena, entonces estuvo... Exacto, nada más fuimos, comimos una papa guapa y nos fuimos a la fruta. Como siempre, como siempre. Pues bueno, chicos, eso es porque hoy están en su rico lunes de quincena en este su... ¡Guau, guau, 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 su seno show! Soy aquí, como siempre, su camarada, su compañero Javier, el panty medias Javo. Aquí, el día de hoy, me acompaña la guapura hecha persona, Dizzy Ali, por supuesto, aquí está. Y el único miembro de la zona mauset de xenomenoide, el hijo de Donald Trump. ¡Qué horror! ¡Sir, sir, sir! Mario Kennedy, el xenomenoide. Un aplauso, un aplauso. Raza, qué semana tuvimos. La verdad es que siempre queremos tener los días actualizados. Y la neta, me sorprendió mucho cuando China invadió Taiwán. Y es por eso que obviamente tenemos que empezar este show con los avisos dominicales de que hay que agradecer al gobierno que por fin nos liberó del imperio americano. No, todo en una semana, sorprendente, la neta, no puedo creer que eso haya pasado. Anuncios bien chingones, no mames, el DLC de Mario Strikers estuvo bien verga, estuvo bien chingón. Pero obviamente vamos a dejarnos, necesitamos todavía digerir las noticias de todo lo que pasó esta semana. Y vamos a entrar con escándalos, con escándalos ricolinos, escándalos, porque parece que hace dos semanas Sony estaba muy triste, estaba preocupado, olía, no, no, no olía, apestaba a terror. Y es porque Sony en una corte brasilera, brasilera, con sopa de un macaco, una delicia, aprovechó para quejarse de que aparentemente Microsoft lo va a llevar a la quiebra porque compró Call of Duty. ¿Checaron esa noticia, amigos? ¿Si vieron qué onda? No, ¿verdad? No, no hay pedo, porque así se las puedo contar. No hay nada. Cuéntame la, yo quiero que la cuentes, para eso vengo al... Pues bueno, como ya sabemos, normalmente en estos, cuando se hacen este tipo de compras, ya ven que por alguna razón México estaba evaluando si era Monopoly o no, que Disney Plus comprara Fox y como que hay como cortes en todo el mundo para ver si van a permitir la fusión de compañías. En Brasil se está llevando una corte donde están diciendo sobre la legalidad de que Microsoft comprara a Activision. Y pues eso implicó que, por ejemplo, trajeron a varias compañías, competidores. ¿A EA? ¿No era EA? No, es Activision Blizzard. Ah, ok, perdón. No, no, hace dos semanas saqué un TikTok y dije Activision, güey, me van a quemar las patas y no es así, güey. ¡Era EA, imbécil! Pero sí fue EA, porque justamente fueron no solamente Microsoft, Activision y Sony, fueron varios competidores para oír sus testimonios al respecto. Entonces, en esta junta obviamente fue Google, Apple, no sé si fue Nintendo, pero dijo, oye, qué pedo, ¿no? Ellos no dijeron ni madres porque obviamente ninguna compañía grande le conviene decir, no, su oculero, porque pues igual ellos quieren comprar un estudio y no quieren que haya ninguna traba. Igual estudios como EA y Ubisoft dijeron, no, no, también nosotros todo cool con que lo haya comprado, porque igual estaría chido que cuando, pues cuando ves que cuando se descubren que todos tus directivos son unos viejos, viejos rabo verdes, este, pedorros que abusaban de sus empleados, pues te fue a comprar Google en una de esas, así pues chicle y pega, ¿no? Entonces, pues salió el este, pero Sony, ellos sí fueron a hablar y fueron muy vocales sobre que no querían que Microsoft hiciera ese abuso y empezó a decir de que Call of Duty era un juego irreemplazable, ¿no? Que era este juego tan grande que no existe un competidor, que cualquier competidor fracasa, y pues la neta es que sí, porque sus competidores, ¿quiénes eran? Medal of Honor y Battlefield. O sea, en realidad, del género de shooter, su competencia más cercana es Fortnite, tal vez, pero... Tal vez. No, no, pero Halo ni siquiera es competencia porque ya son del mismo. No, y... Fortnite, yo creo que sería su competencia más cercana. Por el Warzone, ¿no? Porque no creo que haya un Tom Clancy, hay que diga, no mames, este Tom Clancy está bien vergas. Este Tom Clancy ya se la rompió a Fortnite. Bueno, si ya vas directamente a lo que es Call of Duty sin llegar a Warzone, pues sí, como que eran lo máximo, ¿no? O sea, no veo otra franquicia de juegos de disparo como Call of Duty, pues. Exactamente. Sí, no, no, o sea, son como una... Son un juego muy grande, o sea, es como... O sea, ahorita, a final de cuentas, si lo catalogas, es como que el Carlos Beauty, pues ya es más como este simulador de disparo bélico real, ¿no? Y el Fortnite, pues se sigue yendo más por el lado de fantasía, diversión, colores. O sea, sí estás disparando armas, pero probablemente son de salva, ¿no? Mmm, exacto, ¿no? Y no tienen el chapulín colorado bandaseando a Wolverine, entonces... Híjole. Es que sí, güey. Es que está raro, entonces el punto es de que Sony estaba diciendo, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, porque, ¿sabes? Sony lo que expone es que a pesar de que compraron estudios para poder hacerles competencia, pues, por ejemplo, Bungie, es difícil que saque un juego que sea como el rival de Call of Duty, que tenga el mismo tamaño de Call of Duty. Entonces empezaron a decir, no, es que esto es un acto monopólico, bla, 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 bla. Y pues, bueno, al final, pues estuvo interesante porque fue, la verdad, un momento como de debilidad de Sony, ¿no? De su parte como salir y decir, no, no, deberían de frenar, o sea, tú tal, tal. La verdad, yo creo que estaban exagerándose. Al final del día, yo creo que todo este desmadrito lo hicieron nada más para... Pues porque son la competencia, tendrían que armarla de pedo, ¿no? Pero no creo que en realidad... Ah, bueno, es que yo vi que uno de los mayores pedos para PlayStation, y eso sí es, es de que... ¿No se acuerdan que luego se ha comentado mucho que hay un estudio que sé cuáles son los tres juegos que más... Los jugadores de PlayStation le meten más horas en su plataforma? Y los tres juegos eran Fortnite, Genshin Impact y Call of Duty. A lo cual es el pedo de estos, güey. De esos tres, solo un juego te exige que tengas una membresía de PlayStation Plus para jugarlo. Es Call of Duty, güey, porque los otros son gratis. Entonces, ¿cuántas suscripciones de PlayStation Plus van a perder cuando ya no puedan jugar Call of Duty? Pero, o sea, ¿qué va a hacer Xbox? O sea, ¿ya va a quitar los siguientes Call of Duty? Es que se supone que había un trato de que era como de, ok, ya Xbox, ya lo compraste, pero no se asojete y deja que siga saliendo en PlayStation. Va a respetar los contratos ya establecidos, pero, por ejemplo, con los que ya están establecidos, güey. Yo no sé si eso aplica para futuros juegos, pero el hecho es que en algún momento se les van a vencer esos... O sea, ¿tú crees que Sony se enojó porque hay una promesa de que eventualmente Call of Duty ya no salga a multiplataforma? No, no es una promesa, creo que es casi un hecho, porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando compraron Bethesda dijeron, oye, pero Bethesda está trabajando en Starfield, Starfield también va a aparecer para PlayStation, ¿no? Porque al principio se había anunciado así y ahora te la pelaste. Entonces, yo creo que cuando dicen vamos a respetar los tratos existentes se refieren a que no van a sacar Call of Duty Warzone de PlayStation o no van a hacer eso, pero yo creo que se van a referir como de las próximas entregas, porque también acaba de pasar algo interesante y es que Call of Duty se tomó algo histórico, que es un descanso en programaciones y dicen que el próximo juego va a salir hasta el 2024, son dos años sin Call of Duty cuando ellos eran el FIFA de los shooters. Para ser justos, el Call of Duty era como un Assassin's Creed de disparos, o sea, siempre estaba sacando, sacando y sacando y yo hasta la fecha ya ni sabía cuál era. Todos decían, el mejor es el Modern Warframe 2 que salió como en el 2009 y es con el antes y los otros que salieron de ese lapso, ¿qué es? Están feos, ¿o qué feos? Porque los hace feos, ¿no? Para mí todos son iguales, o sea, yo agarro, o sea, se ven más bonitos, eso me queda claro, pero me imagino que alguien más conocedor tendrá como más noticias al respecto de la diferencia de estos juegos, pero pues es así, o sea, sí es preocupante para Sony porque va a perder una de sus vacas de oro y eso sí le va a afectar, o sea, yo no duden que en cuanto que en cuanto se anuncien que el próximo Call of Duty va a ser exclusivo, van a empezar a bajar las suscripciones de PlayStation Plus. Entonces, sí están problemas Sony, pero al final yo creo que lo que es más preocupante es que, ya lo dijimos la semana pasada, vamos, todo lo que está pasando ahorita con la guerra del streaming de Netflix, de HBO, que platicamos la semana pasada, va a pasar aquí, güey. Nada más que ahora resulta que, ah, eres fan de, 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 por ejemplo, se dice que tal vez, por ejemplo, hipotéticamente, Sony comple Square Enix. Ah, pues, qué chingón todos los que les gusta jugar este... Final Fantasy, porque se la van a pelar, porque ahora si quieres jugar Final Fantasy tienes que jugarlo en un PlayStation. Y va a ser una guerra entre ellos, a ver quién tiene, hasta que una de las plataformas empiece a colapsar, que podría ser, o sea, qué es lo que va a pasar cuando estas plataformas toquen techo, igual que lo tocó, este, Netflix. Pues, van y para abajo. Justo lo hablamos la semana pasada. Lo que hablamos la semana pasada. Chéquenlo, pues, si no lo han visto, chéquenlo. Pero van a tocar techo y de pronto van a decir que ciertas franquicias se van a perder, güey. Y qué chingón va a estar cuando todo el mundo esté disfrutando Stray y resulta que Stray ya desapareció de la plataforma y a ver dónde chingados la encuentras. Porque serán versiones únicamente digitales, ¿no? O qué va a pasar cuando, no sé, o sea, juegos de Game Pass que no sean propiedad única de Microsoft empiezan a desaparecer. O llegue, no sé. Y, bueno, ya todos están queriendo sacar su propia plataforma de streaming de juegos. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? O sea, ver cómo pasamos de una época donde tener estudios independientes permitía que varias consolas tuvieran el mismo juego y pudieran jugar. Llegamos al punto en el que ya teníamos cross-playing, ¿no? Ya era lo máximo, o sea, podías jugar el mismo juego independientemente de qué, o sea, nosotros no creo que estuvimos en la cúspide y de aquí yo creo que vamos para abajo porque en lugar de avanzar vamos a ir en regresión, ¿no? Y ahora hay que estar viendo qué plataforma vas a comprar ahorita para poder satisfacer esa respectiva necesidad, ¿no? Entonces, pues, ya ahí están y, pues, todos son unos viejos pedorros. Todos son unos viejos pedorros y... Mejor compremos plataformas que nos den planes familiares como Nintendo y como, David. Game Pass con el Xbox o al revés Xbox con el Game Pass. ¿Qué pedo con eso, amigos? O sea, todavía no se dice mucho o lo que sabemos hasta ahora nosotros, a lo mejor la información ya se actualizó, pero nos estamos aventurando a no revelar mucho porque la emoción es harta, ¿no? Este, pues, de entrada es un bombazo porque... Un bombazo para los usuarios, una patada en los huevos para los desarrolladores, porque, pues, eso significa que, pues, sus juegos cada vez, este, significan menos monetariamente y que, pues, todos nosotros tenemos día uno juegos pesadísimos como, este, Forza Horizon, este, Halo Infinite... Starfield. Starfield, este, Tunic... Bueno, y todos los juegos que vimos justamente en el Summer Game Show de Xbox, que casi todo iba a salir día uno en Game Pass. Pues, ahora ya con este plan familiar, pues, ya es... Ya es otro... Ya es otro pedo. No sé en cuánto está el Game Pass precio regular ahorita, porque hay muchos hacks para conseguir el primer mes o los primeros meses a 10 pesos. Está en 200... Bueno, depende. El Game Pass para una consola o para tu PC está en 180 y algo. Y el Ultimate, que es en las dos, está en 200 y tantos. Y Ultimate es para PC y Xbox. El Ultimate es que la tienes en los dos y que lo puedes poner en... No sé, así es chingadera. Y el Game Pass normal solamente es en una de las dos consolas, ya sea PC o... No, pues, yo lo tendría en PC, ¿verdad? ¿Y qué exacto? Entonces, nuestro plan familiar va a ser Ultimate Tag. Me hubiera armado una PC, ¿eh? Me hubiera armado una... Todavía no es tarde, Javi. No sé, no sé si hay ese tipo de cosas en el... En el Steam Deck. O sea, Steam Deck no se le puede... No, ¿verdad? Porque es justamente de Steam. Legalmente no. Legalmente, bueno, no legalmente, sino que de base no. Pero sí puedes instalar Windows, porque el Steam Deck está basado en Linux. Puedes hackearlo para meterle Windows y Windows puede correr Game Pass. ¿Es la mejor manera? No. Tiene problemas algunos. ¿Alguien tiene un Steam Deck? Nadie. Entonces, este... Entonces, sí, Javi. Ármate una PC y armamos el plan familiar de Game Pass. Dice aquí... Un plan familiar de Xbox Game Pass ayuda... Que ya se está estrenando, o más bien se está... Que hay como un piloto en algunos países, exacto. En Colombia e Irlanda. Y va a ser de cuatro personas la suscripción. ¿Y cuántos somos en Xenomenal Venos? No sé si era hablando este video. Te felicito. Qué bien actúas, Javi. ¿Por qué? Jo, pues, estoy haciendo plática. Lo que se comienza es porque estoy gordo, viejo. No, hay uno tragando, el otro leyendo la noticia al vuelo. ¡Xenomenal Venos! ¡Xenomenal Venos! Nada más me come la galleta, güey. Es mi desayuno matutino, güey. No, no hay precio, pero solo dice eso de que... Que solamente se patro... Entonces, este... Pues, no sé. Estaría chido, eh. Yo creo que estaría bien chido que... ¿Tú lo pagas todavía ahorita, Mario? Pues yo, pero porque hice la trampa, la trampa maestra de... Tener este Game Pass Ultimate y... Costando barato. ¿Tampoco? ¿No nos rolaste ese hack? Pues, eh... Sí se lo rolé. Sí se lo rolé. Y todavía lo pueden usar porque todavía se puede, creo. Solamente consiguen una tarjeta. ¿Por qué? Ah, porque... Gold. Ahorita, eh... Xbox tiene uno que se llama Gold. Que es para jugar online. Que ya está siendo olvidado y de hecho ya están pidiendo a la Xbox, quítame esa chingadera. Porque ya ni siquiera tiene buenos juegos. Este, queda al mes. Ya no hay buenos juegos al mes. Este, ya quítame, ya quítame eso y mejor enfócate en Game Pass y Game Pass Ultimate y te haz algo diferente con esas dos cosas. Bueno, Gold ya no lo puedes comprar digitalmente a más de tres meses. Tiene que ser de doce meses. Digo, solamente puede ser de tres meses, ya no puede ser de doce meses. Pero, todavía existen las tarjetas de doce meses de Gold, que cuestan un aproximado de mil doscientos pesos. Ok. Game Pass al año cuesta mil seiscientos, mil ochocientos pesos y Ultimate está en dos mil quinientos al año, más o menos. Pero, si tú tienes Gold y logras conseguir una tarjeta de estos de doce meses, Xbox te permite subirte a Game Pass Ultimate por diez pesos. Ok. Entonces tu empresa de un año de Game Pass Ultimate sale costando mil trescientos diez pesos en vez de dos mil quinientos. Ese es el hack, amigos. Ok. A ver si todavía está la promoción de convertirse por diez pesos a Game Pass Ultimate. Eso lo viví en diciembre, entonces tal vez ser que ya no hay. Pues este, bichito franco, creo que se aventó ese hack. Algo así mencionó de lo de diez varos, pero no estoy seguro. Es que todo el mundo dice lo de... Todo el mundo dice, ay, es que Microsoft, todos los juegos que quieras por diez varos, güey, nada más un... Bueno, pon tú el año de Mario, que es lo máximo que he visto que lo han aumentado, güey. Pero en realidad no vale eso, güey, porque nadie quiere usar el verdadero valor de cuánto vale Game Pass, güey, para describir todo eso. Porque ya es cuando dices, ah, tal vez es una buena lana. O sea, siento que gente como nosotros, que jugamos un chingo, por eso tenemos un canal de esta madre, porque jugamos un chingo. Para nosotros es un super deal, porque casi, casi yo estoy comprando un juego al mes, más o menos. Y ahí sí es como, ay, vale. Sí, exacto, o sea... Exacto, o sea, el punto es de que en teoría sí es más económico, pero la mayoría de la gente solo se compra un juego al año. Y mi hermano ahorita está comprando como dos juegos al año, casi, casi, o tres, a lo mucho. O sea, en realidad la gente no le invierte tanto a los juegos como nosotros le hacemos, como los ñoños aquí. Entonces, pues sí es un buen deal, güey, sí es un buen deal. Va a estar padre ya que llegue, o sea, ahorita no tenemos muchos datos de cómo va a funcionar el de 4, el familiar. Sí, si conviene el precio, yo sí diría, amigos, hay que unirnos, o sea... Pues debería convenir, ¿no? Digo, hay muchas dudas. O sea, ¿cuánto es el de Nintendo? Ahorita familiar Ultimate Extremo. 220 pesos, 220 pesos. O 1.600 todas las suscripciones. Es que veo, o sea, 200 y tanto por un año, es como de, ok, lo pago ahorita y me olvido de eso un año entero. Sí, ajá. Si va a pasar algo similar con Xbox, o sea, yo con Xbox, chance me subo 300, máximo 400 bar. Sí, sí. Al año. Pero un año, pero ya un año, ajá. Que dudo mucho que vaya a estar así de barato, yo creo que va a estar carillo. O sea, no carillo porque pues es más caro, sería más caro uno solo anual, que dices que serían como 1.500. Pues piénsalo, sí. Bueno, es el Game Pass, ¿no? No es el Game Pass Ultimate, es el Game Pass. Pues mira, Game Pass está en 1.800, si vamos a ser cuatro cabrones, sería casi 450 pesos por persona. No sabemos en cuánto está el precio y ya el plan familiar. Pero, híjole. Ahora, otra duda también sería, ok, es Game Pass, no es Game Pass Ultimate, es Game Pass. Vas a poder elegir, ¿dónde pones tu Game Pass? ¿Qué tal que tres de la familia? Es familiar, pero tienen que ser todos PC, ¿no? O todos, consola. O todos, Xbox, exacto. O sea, vas a poder elegir, no, pues una de la familia lo quiere en su PC. Es que yo creo que ahí también es donde van a tener que empezar a unificar, porque al final de cuentas a mí se me hace una estupidez que consigas Game Pass y solo puedas utilizarlo en PC o en consola. Es como, güey, es tu pinche marca, déjamelo usarlo si quiero yo en mi pinche tostadora, si quiero. O sea, yo creo que desde ahí Xbox va a tener que empezar a, o sea, si empieza a implementar este tipo de planes, va a tener que empezar a simplificar sus comunicaciones, empezando por el tema de que, ok, Game Pass es Game Pass, úsalo en PC o en consola, pues sigue siendo exactamente lo mismo. Ajá. No, y luego se aviente como de que tienes que estar en la misma IP para tener el plan familiar. Exacto, van a aplicar la Netflix. Netflix, híjole, ¿te crees? Yo sí lo veo, güey, yo sí lo veo. Bueno, o todos, no pueden jugar los cuatro, este, el mismo juego al mismo tiempo. O le metan tears, güey, porque al final lo quiso Nintendo. Nintendo sabe perfectamente que el plan familiar, güey, nadie tiene una familia de ocho personas. Sí. Simplemente ellos dijeron, no, güey, yo sé que la gente, güey. Nintendo está cabrón porque Nintendo lo que hizo fue juntar al mundo. O sea, cada cuánto no ves en Amiibo Hunter, gente que dice, oigan, me falta gente en mi equipo familiar, ¿quién se sube? Uy, sí, ¿por qué me lo deciden? Porque me encanta cada año andar cazando a cada cabrón que anda en la suscripción familiar, güey. Sí. Tengo que enfocar en un mes, cazarlos, por mi cumpleaños, tengo que ir cazando a todos, ¿quién ya se murió? ¿Quién ya se murió? Está bien porque creo que de nuestro lado podríamos tener a Javi y a Seal, ¿no? Ya tenemos, bueno, ya mi familia ahorita ya está, ya está lleno, ya vamos a volviar a... ¿Te metiste a Seal en tu familia o en la banda? ¡Guau! ¡Guau! ¡Te felicito que bien lo cuidas! ¿Y sí, tiene el plan Ultimate? Ya estoy esperando que se acabe este para ya pagar el... El Ultimate Extreme, oh yeah. Exactamente, exactamente. Sí, no, yo ya no sé, o sea, pero mira, la neta que chido que se tengan estos planes, que sea más económico. Yo me pensaría si entraría en la familia porque ahorita como no tengo una PC para jugar, no tengo dónde jugar. Eso me pasó, yo estuve pagando como tres meses Game Pass y nada más jugué dos veces Back 4 Blood. Porque para mí era una de positiva. De plastilina en diapositiva. Entonces, si tuviera ya una plataforma hecha y derecha, yo creo que sí, sin pedos me meto. Veo pinche Microsoft, no, sí puedes jugar aquí, si puedo jugar en mi Surface, güey, yo sin pedos, güey. Pero yo sé que así no funciona, güey. Entonces, el que sí se va a poder jugar hasta en una Surface y así va a ser PlayStation con sus nuevos Joy-Cons. Ah, los de... Ah, los que son este... Sí, 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 ya, 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 el no Switch. El no Switch, así es que ahorita, hasta ahorita solamente son oficiales para iPhone, pero tienen un plan de, en un futuro, ponerlos también accesibles para Android. Estamos, estamos viendo que tal vez PlayStation haga un salto para agregar a PS Plus a este... Ah, maldito PlayStation, deja de copiarle a mí. ¿Verdad? O sea, sí es, sí es tradición. Tradición, güey. Se ha pasado un de verga en esa conferencia 3, güey. Le copió el Wiimote con su pinche dildo ese. Le copió el PlayStation, güey. ¿Qué pedo? Ahora los Joy-Cons de PlayStation. Sí, sí, sí. Que va a ser como una pinza que vas a agarrar así en tu teléfono, así, como... Y le va a ensamblar dos controles. Y se va a conectar en el coso del cargador, que va a ser mi... que va a ser del cargador ese único del iPhone, para iPhone, y va a ser USB-C para Android. Uf. Y pues la idea es, lo que se puede hacer ahorita es que puedes jugar tus juegos de PlayStation en tu teléfono. El pedo es que necesitas tener prendido el PlayStation. Y hasta donde tengo entendido yo ahorita, el concepto va a ser el mismo. Es como de, ah, ok, quieres jugar God of War en tu teléfono. Ok, tienes que prender tu consola, meter el disco, emparentarlo con tu teléfono, y entonces sí ya juegas. Y que dicen que pues también eso en México, pues que no funciona tan chido, ¿verdad? No, porque necesitas una buena red. Un servicio de la nube que no jala chido en México. ¿Qué nube? Eso no pasa. Así que está muy bonito tus Joy-Cons, esperancita, pero... De hecho... No, no, y mejor sigo borrando para mi Play 5. Pero estaría interesante pensar si es como, si la idea también es como... Que PlayStation Plus también tenga como su rama móvil, o sea, que aparte que lo pagues, ya lo estás pagando en tu PlayStation, y que aparte diga, ah, tenemos juegos móviles, o tenemos juegos que son más sencillos, no sé, Octopath Traveler, que no, no, creo que eso está solo en PC y en Switch. Este, bueno, RPG sencillos. Pero si juegos que no sean muy demandantes los puedes jugar con su excepción, pues... Obviamente estoy pensando chaquetas mentales, no sé si esa sea la visión, pero es obviamente que PlayStation está tratando de ver maneras de competir con el Game Pass, y posiblemente una incursión en el mercado móvil... Pues sí, es que se está dando cuenta que yo creo que haber abandonado el mercado de los portátiles, pues no fue tan buena idea. Porque pues ahí también hay un bicho, o sea, básicamente el éxito del Switch es que mató dos pájaros de un tiro. Era como de, amigo, cómprate el Nintendo Switch y vas a tener una consola de sobremesa y una consola portátil al mismo tiempo. O sea, en los primeros comerciales que veías, a Karen la antisocial jugando su Switch en la fiesta, ¿no? Jugando One to Switch. Todos hemos sido ese vato. Y pues eso, o sea, a la fecha, pues la magia de Switch es de que es la cúspide del plug and play, de que ahorita, de hecho, yo dejé Xenoblade a medio cutscene, porque iba a tardar un chingo. Lo que tiene ese juego es que tiene unos pinches cutscenes de media hora. Y a cada rato. Y a cada rato, y es como el principio, o sea, llevo cinco horas y sigo en el tutorial, amigos. Este era un tema que justamente estaba viendo ahorita que estaba haciendo la compilación de Spider-Man, donde decíamos, ¿qué tanto afecta un cutscene a un videojuego? Sería bueno para poder. Sí, ¿eh? Hay que anotarlo aquí en mi máquina. No, no es cierto, sí me gusta, sí me gusta. Deja que lo anote. Me va a querer escribir invisible. No, sí me gusta. Está al lado de los fumiñuelos que sale esta. Ya salió Javier Alejandro, ¿no lo viste? Está hermoso, está hermoso. Está muy emocionado capturando Six Segundos. Ajá, está bien chistoso el video. Vayan, coméntenlo, compártanlo para seguir haciendo ese tipo de videos. Eric, nada más, tú más que nadie comenta ese video, porque tú llevas tiempo diciendo que querías, quisiéramos comida. Ajá, y vamos a hacer más comida. Vamos a hacer dangos, vamos a hacer chili dogs, vamos a hacer este... Ya no hay más comida. Pociones de Monster Hunter. Ajá, pociones. Comida de... Hongos alucinógenos de Mario. Así es. No nos queda una pasada de hongos, para ver si crecemos o si nos quitan una vida como el honguito morado. Sí, exacto. Pispiote como todos los que compraron. Pero que estamos hablando, qué buena tangente otra vez, ¿eh? Sí, no, 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 estábamos hablando de... De que lo fácil que es lo portátil. Lo portátil, sí. Ah, sí, lo mágico de que pues yo dejé un cutscene ahí puesto y me pude venir a hacerse un show. Lo puedes poner aquí en un dock y ya lo tienes en una tele, lo pones ahí y ya lo tienes. Y con PlayStation igual, por lo menos hasta el 4, es como de menú, apagar, reposo, modo espera o apagar, 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 apagar. Ok, ya me apagué. Y luego al otro día es otra vez me siento, prender consola y volver a rebotear todo el pedo. Y otra vez lo mismo. Sí, no, no, sí. Y aparte, no sé, me gustaría que tal vez PlayStation, pues porque no tiene todo, tiene toda su biblioteca de PSP, poder jugar los dos juegos de PSP en tu smartphone. Sí. Estaría padre, pero... Sé que hay un chingo de broncas de licencias con PlayStation porque pues lo que hemos también dicho de que como que el éxito del Play 1, Play 2 era de que le dieron mucha apertura a los third parties y a las terceras fiestas. Y este... Sí. Y pues tuvimos juegos como Crash, Silent Hills, Resident Evil, y esos son los clásicos del Play 1, ¿no? Pero no son de PlayStation per se. Entonces, por eso, muchas veces cuando hacen recopilaciones que pasó como con el PlayStation 1 Mini, es como de, ah, sí, tenemos este juego de coladeras de colores de PlayStation. Es como de, ¿qué? Y por eso, o sea, yo sí, yo creo que también le haría muy bien una consola portátil donde pudieras jugar otra vez los primeros Silent Hills, los primeros, este, Metal Gear, que cagadamente estamos, los primeros, este, los Castlevanias que salieron, estamos hablando de puros juegos de Konami. Konami, ya libéralos, libéralos. ¡Cómpralos! Ya sé, yo soy el primero que digo que nadie, ya nadie debe seguir comprando estudios, pero que alguien compre Konami, por amor de Dios. Que alguien, que alguien lo compre. Por favor, güey, por favor. Que Morena, todos hagamos una petición para que Morena compre a... Urgen maneras, este, nuevas de consumir esos juegos. Por ejemplo, si te quieres ir a los Silent Hills, tienes que, este, creo que el 1 solamente está en Play 1. No sé, este, Mario, Mario sabe un poco más del tema. El 2 que salió para el Play 2, creo que hay una recopilación para el Play 4, que trae el 2 y el 3. El 2 y el 3 están para 360, para PlayStation 3. Salieron, como dice David, en la recopilación de... Un HD, ¿no? Un HD, pero... Y dicen que están culeros, por lo mismo de que son HD. Porque hay muchas cosas que tenían, que hacían mágicos los primeros. Pero estos, curiosamente, no se pueden jugar más que en Xbox One, porque Xbox One, gracias a su retrocompatibilidad, te permite jugar esos juegos de 360. Y PlayStation dijo, fuck you. ¿Quieres jugar Silent Hills? Pues cómprate un Play 2. Bitch, el 1, el 1 está en... Sí, Javi, ¿qué ibas a decir? Ah, bueno, que sí está cool en ese sentido, pero, por ejemplo, para gente como yo, que no tuvo acceso a esos juegos en su momento, me gustaría que existiera una manera de que yo pudiera... Ah, qué bonito. Ok, el 1 solamente salió para PlayStation, efectivamente, la versión original. Salieron diferentes adaptaciones, una de ellas siendo Silent Hill Shattered Memories, un juego que salió para Wii y para PlayStation 2 y para PSP. Me encanta que lo puedes jugar en la Wii, güey, por supuesto que se puede jugar en la Wii. ¿Tú lo jugué en la Wii? ¡Wow! ¿Ya lo tienes? O sea, con un Wii U puedes jugar todo eso, güey. Pero qué curioso que la versión, sabes, la 1, el primero, Silent Hill 1, solo en PlayStation, y no hay otra forma de jugar esa cosa. Es que en ese momento nadie pensaba en eso, hasta apenas ya se volvió un pedo lo de mantener... Antes era como de, qué bueno que ya no puedes jugar Silent Hill 1. Más o menos, ¿eh? Porque, por ejemplo, no había pasado mucho tiempo y hay una remasterización de los primeros Marios, el Mario All-Stars para Super Nintendo, que traía el Mario, creo que el 1, el 2 y el 3 del NES, con otro trabajo ahí de pixeles para el Super NES. O sea, sí hay una necesidad auténtica como de que la gente pruebe cosas que... Es que es eso, o sea, llevándolo a nuestro microentorno, si en algún momento fenomenoide explota y se vuelve súper popular, a mí me gustaría que las personas vieran el momento de... Te voy a quitar las patas. Ah, que no. En algún punto. Y le voy a decir, ah, mira, te voy a hacer un port de este momento gracioso del 2018 para que no te lo pierdas. Y no nos pase como al weber, ¿no? Que él perdió ya todo su canal también. ¡Oh, sí es cierto! Sí, ya se retiró de YouTube y le hackearon la cuenta. ¿En serio? Le hackearon la cuenta. No, digas, ese sí es el chismecito. La historia empieza que él despierta y ve en Twitter y va a decir, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con tu canal? Que ya no está, que no sé qué. Se mete a YouTube, borrado todo. Blipeado. No mames, no me la crea, ¿verdad? O sea, se lo guardaron. El de wherever tomorrow. O sea, los hackers le robaron todo su... Lo borraron. Los hackers lo borraron su canal. Primero su manager y ahora los hackers. Su canal borraron. No solo su canal, borraron todos sus canales. Sus canales, porque fue el de... Bueno, ¿qué lees? Gabriel Montiel. Gabor Ever, ¿no? Se llamaba. Gabor Ever. Gabor Ever. Hay otro que era sin ti, que tenía el nombre como de canción de... Romántica de Norteña. Sí, es cierto. Lo primero que me sale es un video. Es que, no mames, también los medios nacionales ya son una tristeza. El Universal, el gran diario de México, tiene un video. Y es lo primero que me salió cuando pongo wherever tomorrow en el buscador de YouTube. El Universal con un video que dice wherever tomorrow confirma desaparición de sus canales en YouTube. Ese es el periodismo en México, amigos. Y este... Sí, güey, parece ser que es como que dijo así cuánto ganaba por los videos, un pedo así. Yo creo que los hackers se ardieron así. ¡Ah, sí, pendejo! Porque él ya no subía tanto contenido. Era más bien de que ya sus videos generaban por sí solos views y todo. Y le estaban dando dinero sin que hacer nuevo contenido. Y entonces yo creo que los hackers dijeron, ¡Ah, pues chingase tu madre, güey! Y le borraron todo. ¡Qué castroso, güey! No es por mal pedo, pero... ¡Qué castroso! Es su medio de vida. Bueno, era ya, qué chingoso. Ya, el día rico. Ya, qué vale madre. Ya, vale madre, güey. Me siento mal por lo que le pasó, güey, porque no está chido que le quiten... No, güey. No, no está chido. Está de la verga, está de la verga, güey. En 2000, ya un chavito en el 2009. Aparte, la neta sí se lo ganó, güey. Era un vato pedorro que hacía videos ahí en YouTube, güey. Estaba bien meco, amigos. Es el youtuber mexa primigenio, güey. Ese era el morrillo. Era vos, güey. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué hubo cachorros? ¿Cómo era? ¿Qué hubo cachorros? No, güey. Es decir, ese fue como... ¿Qué hubo? ¡Hola! ¡Pikachu, ¿me? Ajá, Pikachu. Y ahí, ¿por qué estaba llorando? Primer video de Webber Tumor. No mames. El video de Webber Tumor. En el 2006. Y ahora la gente que está resubiendo su contenido, porque el web, no lo aseguro, no lo tiene. Imagínate cuántos, güey. No mames, todos mis videos mal comprimidos, güey, que pasan como 20 gigas, güey. Ya me imagino cuánto necesitas para tener todo el contenido, güey. Sí, es cierto. Tiene uno una entrevista con Franco Escamilla, donde el título es ¿Cuánto dinero me sigue pagando YouTube sin subir videos ya? ¿Ves? Entonces yo creo que vieron eso los hackers y dijeron, ¡Ah, sí, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ah, ok. Te tropeíste, güey. Y pum. ¡Abajo! Chanclas, guaraches y pantuflas, amigos. Nunca te espumas. Humildad ante todos en la misma idea. Así es. Pues nosotros nunca hemos presumido todo lo que nos paga la morada. Ah, no es cierto, no nos pagan ni nada. No, no, por no ser streaming. Exacto. Y nos sigue pagando. Exacto. No, ya hemos hecho, ya hemos sido más constantes. Yo no, porque han... Bueno, pero yo he streameado dos veces a la semana. Mario también. ¡Hola! Los miércoles de... No, no es cierto. Los miércoles de cartas, yo creo que hay que hacer... Yo creo que nos deben de poner un Patreon acá para que se digan televisión. Roy va a venir a darnos el hack de cómo le hace para conseguir patrocinios vergas. Sí, sí. Este... ¿Pero qué estamos platicando? No, pues yo creo que nada más eran los de los show icons de PlayStation. Los show icons, el éxito del Switch, que es porque es plug and play. Pues sí, es que básicamente es eso. Pues bueno, ya saltándonos un poquito de eso, vamos a irnos al tema que nos atañe el día de hoy. Porque si sabemos que hay algo que nos una, que une a los fenomenoides, es Pokémon. Sí, Pokémon, 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 Pokémones, los Pokes. Le voy a comprar también un Pokémon que haga algo chistoso, amigos. Este ya tiene el suyo que te avienta un testículo. Ya tiene Javi, uno el que hace Kunilingus. Y este, yo quiero también el mío. Hay que comprarnos uno, Mario. Sí, yo quiero un... ¿Cuál es tu Pokémon favorito, David? Este... De toda la vida yo creo que Charizard. Yo soy básica, yo soy básica en ese sentido. Yo también Charizard. ¿Nada, neta? Es que mira, lo que decían en... Creo que fue en tu stream o en el mío de Undertale. Pero sí fue como... ¿Cuáles son sus Pokémon favoritos? Y es que es difícil, porque uno... Uno, o sea, dedicarle todo tu amor a un Pokémon está bien difícil. Por ejemplo, tengo mi favorito de los... De las Eeveevoluciones. Tengo mi favorito Starter, que es Charizard. Tengo mi favorito... Gengar también es de mis favoritos. Dragonite es de mis favoritos. Ve nomás. Es clásico. Tengo Charizard que hablaba. Hola, amigo. Hola, soy Charizard de Pokémon. Hola, soy Charizard de Pokémon. Yeah. Acá. Y lo aviento ahorita. Aprovechando... Déjenme mostrarles esto y restecárselo en la cara a Martín. Oh, my God. Sí. Aquí está la universidad de mis hijos, hijo pedorro. Aquí está la universidad de mis hijos. Y un traje bonito para el gorra. Ahí está. Cómprate algo bonito, papito. Cómprate algo bonito. Tengo estos dos chais. Yo tengo de los chiquitines. Digo, no los tengo a la mano. Este Mario es el dios de tener esas cosas a la mano. Sí, siempre. Siempre es como de... Uy, ¿sabes qué? Yo recuerdo la primera vez que me sacó un moco. No mames, aquí lo tengo, güey. No mames. Lo tiene en peluche. Me gana. Me gana Mario. Él es más fácil. Y no estaba en el estuche. Este... Este... Pero sí, o sea, tengo Jolteon es de mis favoritos también. Este... Flygon también me gusta muchísimo. Hitmonchan. Hitmonchan fue mi... Auténticamente fue mi primer Pokémon favorito. El mío... El mío sí fuera de mamada porque yo tenía un peluchito en... Del Kentucky. ¿Se acuerdan cuando estaban los peluchitos? Sí. Era... Este... Jeobato. Yo tengo la edición. Jeobato. O sea, el distrito se me hacía bien chido, pero está bien mierda, güey. Es el Primeape. Yo tengo una anécdota con mi... Yo, infante, idiota. Yo, mi versión niño, idiota. Mario, en el video. Cuando yo sabía Pokémon, pues no sabía nada de Pokémon. Y solo veía Pikachu. Y decía, yo quiero Pikachu. Yo quiero un juguetito de Pikachu. Y no sé qué. Entonces me acuerdo que mi mamá me llevó después de la escuela al Walmart. Al Walmart a buscar a un Pikachu. Señor, ¿no tiene al Pikachu? ¿Al Pikachus? Pero... Tengo el azul, el naranja. No, pero... No, llegamos. Y no había... No había como tal Pikachu, pero... Había... Agumbón. Amarillo. Había otra persona de jamarillo. Violín. ¿Qué Pokémon era? No, era un Pokémon. Pero... ¿Kakuna? Mi mamá me convenció como de... Pues también es amarillo, ¿no? Entonces nos llevamos a ese Pokémon amarillo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Yolteon? ¿Psyduck? ¡Psyduck! Nice, nice. Me gustó mucho y dije, bueno, pues no es Pikachu, pero está bonito. Es amarillo. No sabía que eventualmente iba a salir en la serie como el idiota de Psyduck. Y en la serie era muy emocionado. ¡Ay, me salió un Psyduck en el anime! Digo, ¡la caricatura! Porque no eran animes, eran caricaturas todas. Y ahí viene emocionado con su Psyduck. Y le dice... ¡No! No, mamá, pero era bien chido, güey. En la película del detective Pikachu se rifó, ahí cabrón, güey. No manches, es que Psyduck cuando lo triggereabas, sí era destructor de universos, ¿eh? Sí, sí. Todavía no supero que llegó la película del detective Pikachu. Fue como, aquí está. Soy una excelente película de videojuegos, pero nadie me va a recordar porque existe Sonic. ¡Ay! Es que no tuvieron la valentía de sacar la secuela. Es que yo creo que es demasiado... A mí me gustó mucho. Quién sabe por qué no han sacado una secuela. Yo es la fecha de que tengo un chingo de ganas de comprarme ese libro de arte y no he podido. Ajá. El de Pokémon Detective Pikachu. Pokémon Show. Pokémon Detective Pikachu. Es que hasta trae un mapa de la ciudad y un chingo de mamadas. Fue tan chido. Sí, pero bueno. Vamos a hablar de Pokémon y sobre todo de estas mecánicas que van y vienen en todas las franquicias. Todos los juegos de Pokémon, ¿no? Como que... Algunas se quedaron. Algunas se quedaron. Pero en realidad no tantas, ¿no? Es como ver la evolución del juego, ¿no? Exacto. El tiempo y hay ciertas cosas que se van y cosas que desaparecen. ¿Cuál es la primera... El primer gimmick? Algunas se llaman el gimmick, ¿no? La primera generación, obviamente, ¿no? La segunda... Creo que no hubo. Creo que no pusieron nada. Creo que en primera y segunda más bien era como la era de la consolidación. La era de... Apenas... Y esto es nuevo y todo. Pero ya la tercera generación introdujo las batallas dobles. Eso fue en la generación 3. En la generación 4... Bueno, en la generación 3 también tuvo los concursos Pokémon, que nunca entendí. Los concursos. Pokémon pasada pudieran estar en esta, que se vuelve un estándar de estos juegos. ¿O eso no es un... No me acuerdo si era posible o fácil pasarte un Pokémon de Pokémon rojo y azul a Pokémon rubí y zafiro. Ah, sí. Creo que los... ¿Qué? No, es que... ¿Cómo, cómo? Era más fácil pasarse de uno... Ajá, no sé. No sé si podías pasar Pokémon de rojo y azul al Game Boy Advance, pues. No, los Pokémon de generación 1 y 2 murieron. Ya no podían pasarse a la 3. Por eso sacaron unas versiones para 10 para que pudieras volverlos a jugar y pasar por Pokémon de ahí. De esos juegos, ¿no? Ajá. Porque tampoco tenías todo el Pokédex en rubí y zafiro. Y la gente no se quejaba. O sea, sí tenías el Dex nacional, pero en el mismo juego salía Pikachu, Geodude, este, Quagsire, este... No había forma, sino tenías Colosseum, XT, este, FireRed, Greenleaf... Sí, exacto. Ok, entonces el tercero introdujo las batallas dobles. Que ese sí se quedó para siempre. Para siempre. La cuarta generación, no acuerdo que haya metido... Ah, no, 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 nada. Nada. ¿Los ítems cuándo entraron? Los ítems desde la segunda. ¿El de la segunda? Ah, ese podría ser el de la segunda. Ah, sí que podías meterlo, podías ponerle su ítem para que se lo llevara, sí. Ajá, porque eso sí se volvió. Había algo de los berries, ¿no? Que también te lo... O sea, puedes llevar esto. No, segunda, desde la segunda. Es que la segunda introdujo muchas cosas. Sí. Berry y a Gochi. Muchas cosas. No, pues yo creo que la cuarta generación, por lo menos de los... Así que no me viene nada que hay en común. No, nada, no sé. Es que siento que en su momento, si ven cómo iban... Yo creo que ellos creen que el último Pokémon iba a ser Sino, como que era el Pokémon definitivo. Porque tiene muchas cosas como de metieron a Dios. Como que cierran, ¿no? Como que cierran muchas tramas. Sí, como de... Ah, este es como el máximo, vienen todos estos Pokémones, este... Alexa sabe qué pedo, ¿eh? No, fue Siri, fue Siri ahora. Siri sabe qué pedo. Pues Siri sabe qué pedo. Me dijo, sí, claro, por supuesto, digo, qué pedo. Este... Sí, no, yo siento que hay como que más bien dijeron, vamos a consolidar lo que ya tenemos. Este... Y vamos a hacer este juego de Sino, pero no recuerdo que hayan metido ninguna otra. Mira esto. Ahí estás viendo. Los movimientos, en la generación 4, los movimientos fueron designados como físicos o especiales. Ah. Bastados en el movimiento, en su propio movimiento. Mira, eso también se llegó para quedarse. O sea, que antes de la cuarta generación, o sea, los ataques fuego iban a ser puros especiales. No solo eran ataques. O sea, eran solo ataques, o sea, lo que yo entiendo ahí es que antes habían solamente... Los ataques, la única diferenciación entre ellos era que... Por ejemplo, que por allá hay ataques, creo que hay pokémones que se ponen como una armadura rara que es como con picos o algo así. Que su efecto es de que si te atacan con un ataque físico, les haces también daño. O cosas como de que los ataques físicos no le hacen daño a los pokémones fantasma. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas, los ataques físicos son los que hacen contacto contigo. Y los especiales son los que te avientan la porquería. Ajá, sí, o sea, está raro porque las animaciones es lo mismo, pero sí, como que hay una diferenciación entre que hay movimientos, como dice David. Por ejemplo, hay pokémones como Toxa... Bueno, por ejemplo, el burrito sabanero, no sé cómo se llama, pero hay un burrito y él es muy bueno para... ¿Moth Bray? Algo así. Moth algo, sí, Moth algo ese. El burrito sabanero, güey, ese no tiene nombre, es el burrito sabanero. El burrito sabanero es muy bueno con ataques físicos, entonces es como, ah, ok, normalmente lo buscarías con ataques especiales, ¿no? Entonces, como que es otro layer de, ok, hay movimientos, pero... Y eso llegó en el 4, entonces. Ok. Llegó en Sino, entonces. Y me di cuenta. Mario apenas ha aprendido la mecánica, ¿es qué? Sí. Eso llegó en la quinta, que es mi menos favorita. ¿Cuál es la quinta? ¿La de... ¿La de Blanco y Negro? Esa tiene muchos fans, ¿eh? Sí, pero no, o sea, a mí no me gustó. Yo no la jugué, yo... Es la que dicen que la historia es chida, ¿no? Sino y Unova, yo estaba ya fuertísima de ese pedo. Ah, Unova, es Unova, Unova. ¿Qué trajo la generación? Sí, sí. ¿Cómo se va a llamar entonces la nueva? Pandeo, pandeo. Palea, ¿no? Pandea, palea, sí. Pandeo. Pandeo. Empezaron a... Metieron algo que no pasó mucho, que fueron las batallas triples y la batalla en rotación. No sé si las llegaron de 10, ¿no? La batalla triple, obviamente, o sea, eran los tres Pokés. Eso sí se siguió viendo. Creo que hasta ahí... No, yo no he visto hasta ahorita ninguno. X, Y, si tenía triples. Las de rotación... Creo que era para que jugaran cuatro personas, o algo así. No, tenías a tu Pokémon como cuatro Pokémon, creo. O tal vez sí era para cuatro personas, nunca lo jugué con amigas. Pero sí que creo que te pegabas y tu Pokémon cambiaba. Entonces iba rotando, o algo así. Lo que sí pasó hasta... Pero fue hasta Sol y Luna, que eran como Battle Royale, que eran cuatro al mismo tiempo. O sea, cuatro peleadores al mismo tiempo. Estaban bien culeras también esas peleas. La de rotación todavía llegó a X y Y. Ok. Hubo peleas donde les invertían los poderes, que era como de... Ah, ¿verdad? Los Pokémon agua ya no van a ser débiles al trueno. Van a ser débiles a la roca. ¿Qué? ¿Por? Pero nada más era como en un cierto tipo de peleas. Sí, se me acuerdo. Las peleas aéreas también en Pokémon X y Y, que era como que pura pelea en el aire. Y solo podías usar Pokémones que volaran o flotaran. Ajá. Ok, estuvo raro. Bueno, como ven, hasta la generación 5, las mecánicas que estamos hablando no eran tan obvias. Y hasta ahorita a nosotros nos cuesta trabajo decir, ah, eso fue un cambio. No lo sabía. Pero es donde la cosa empieza en la generación 6, con X y Y, que introduce los Megas. Los Megas, que son los favoritos de... De los ceromenoides. El Cero, o sea, el Tero. Y el Cero, bueno, eres menos de Javier, que dice ya olviden. Él porque no entró en X y Y, entonces es más fuerte. Oh, ya, 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 ya. Y ahí Megas en Pokémon GO, entonces ya los aprecio. Ah, sí, sí. Sí, qué asco. Todavía no llegan los Gigantamax a GO, güey. Ya, ellos iniciaron en GO, güey. Bueno, sí, pero no los que tienen forma especial Gigantamax. Eso sí, eso ahí tienes toda la razón. Entonces, Pokémon X y Y trae los Megas. Y aparte trae los Megas. Wow, esa es la nueva mecánica. Aquí es donde ya empiezo. Yo creo que esto es lo importante. Las demás mecánicas de los otros juegos... Eran como para construir el metajuego, ¿no? Sí, más allá de esas, de las batallas triples y derrotación, como que todo ya era... Cosas que yo hasta la fecha digo, ¿a poco eso no estaba desde el 1? O sea, todos los que yo ya doy por... Todos los juegos ya están bien integrados en el combate. Pero sí. Hay que no afectan en gran escala a tu Pokémon en sus estatus. Y en cambio, X y Y empiezan a introducir esta mecánica que ahora tus Pokémon los puedes bostear de alguna manera en media pelea. En X y Y fue las Megas. Los siguientes de Sun and Moon fueron los Ataques Z. Escuela y Espada, pues ya tienen los Dynamax. Y ahora van a ser las versiones cristalizadas. Sí. Y... ¿Qué opinan de cómo funciona? Ahí es donde está raro porque obviamente como que yo siento que ya después de X y Y... Antes de X y Y, perdón. Como que ya se sintieron muy cómodos con... Ok, el combate es así y ya está establecido. Se introducen en X y Y como al tipo Hada porque necesitaban de alguna manera nerfear al tipo dragón. Pero, o sea, ¿neta sintieron que tenían que nerfearlo hasta la generación XY? Sí, no, no. Es que se supone que en teoría la idea original... De hecho, te ves en la primera generación... En la primera generación de Pokémon solo hay un Pokémon tipo dragón, que es Dragonite. Se supone que debe ser ultra raro los tipos dragón. El peor es que para... Hasta el final, ¿no? Sale hasta el final. Sí, sale hasta el final. O sea, es rarísimo. Y los únicos Pokémon que pueden medio hacerles daño, creo que son los hielo, que solo hay un hielo en la generación de... Y se hizo tradición, además, poner a los dragones en cada generación y que son de los últimos, que está pegadito a los legendarios. Pero es que el peor es que cada vez son más cabrones. Hasta les llamaban pseudo-legendarios. Sí, que ese es una... Me parece todos los pseudo-legendarios. Solo hay dos pseudo-legendarios que no son dragón. Que es este Metagross. Metagross y Tiranitar. Son los únicos dos que son pseudo-legendarios. Porque para que sean pseudo-legendarios, la... Metagross también es favorito. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Como que lo único que tienes que hacer es tener tres evoluciones. Tienes que ser estúpidamente fuerte y más o menos hasta un poco el diseño tiene que verse... Tiene con esos estándares. Los únicos que lo pueden cumplir, lo cumplen ahorita, creo que es este Metagross y Tiranitar, que no son dragones. Pero el resto son dragones, güey. Y aparte, en la generación de Sino, todos los legendarios son dragones, güey. Entonces ahí es cuando dices, no, ma, pues ya hay un chingo de dragones. Están acaparando el meta. Y el pedo es que lo único que... Que los frenan es el hielo. Que es el hielo. Y el hielo no es un gran tipo. No hay muy buenos... No, en la primera generación creo que tampoco era un tipo tan común. Clorister. Pero es que también era agua. Y te lo ponían más como agua. Y de... Y de... Y de... Y de Hugo que era hielo más que agua. Sí. Bueno, ese y... Y sea el... Sí. Bueno, de hecho, creo que también como... Por eso Sidra creo que todavía no era tipo dragón. Bueno, porque... No, Sidra no es dragón. El que es dragón es Kindra. El tercero. Que es su siguiente evolución, pero todavía no existía. Entonces era como de... Jinx. Jinx era hielo, hielo. Sí, Jinx era hielo. Pero no era como... Y pues también era rarilla en todos los aspectos Jinx. Sí. Sí, sí. Era algo raro. Entonces, de hecho, por eso lo metieron. Y de hecho... Artículo era volador. Bueno, al principio era full hielo. Sí. Ya después le metieron el volador y lo hicieron caca. De hecho, eso está muy curioso porque, no sé... Dew, Wong, Cloyster, Lapras, tienen de segundo tipo el hielo. Sí. Es decir, que cuando salió rojo, azul y amarillo en el 90 y algo... Había segundos. Eran pura agua. Eran pura agua, sí. Porque solamente había un tipo. Ajá, eran pura agua. También introdujo el doble tipo. El doble tipo, sí. ¿Cuál generación? De hecho, creo que si todos eran tipo agua. El segundo, ¿verdad? ¿El segundo? ¿Cuál? La segunda generación. Es el segundo tipo. Ah, claro. Sí. Sí, o sea, no eran... No eran, este... Ah, yo creo que también lo que querían hacer... Era fuego nada más. Este... Gengar y todos ellos eran solo fantasma. Por eso Gengar era increíble. Ahorita Gengar con su fantasma veneno es como... Mátame, por favor. Sí. Entonces tengo mucha curiosidad porque no recuerdo si esto es Pokémon. ¿Eran tipo agua o eran hielo? Creo que eran puro tipo agua. Agua. Yo creo que sí. Y lo sé por los tazos, ¿eh? Los tazos que tenían atrás. O sea, los tazos. Creo que podrían... Creo que podían aprender tipo hielo. Pero... O sea, creo que podían aprender movimientos tipo hielo. Pero hasta ahí. Hasta ahí era donde llegaba todo. O sea, si podían aprender ataques de diferentes tipos. Ahí tienes a Pikachu con Fly o Zor. Ajá. Sí, no. Ahí es donde se ponen raros. Y también porque el tipo Hada también tiene que nerfear a los siniestros. Porque los siniestros también están bien cabrones. Porque la única manera de vencerlos es con un tipo lucha. Y... O un fantasma, ¿no? Creo. O un psíquico. No, no. Los siniestros solo son débiles a Lucha y Hada. Hay bicho. Pero los bicho... Según yo también. ¿Fantasma o psíquico? No, no. Porque siniestro es más fuerte que... O siniestro le gana a esos dos. Psíquico no. Psíquico es normal. Pero... Siniestro le gana a Fantasma. Los siniestros son débiles a... Bicho, Hada y Pelea. Y Pelea. Sí. Pero bichos siempre han sido malísimos. Esos pokémones siempre han sido malísimos. Es que no... No sé si es porque salen al principio. ¿Y qué? Hira Kross. O sea, sí tienen algunas... O sea, también... No, los pokémon bichos chidos son los que tienen un segundo tipo chido. Como este... Como Seizor. Que es un bicho metal. Bicho metal y es... Wow. Se debe el por cuatro al fuego, ¿no? Se debe el por cuatro al fuego. Pero es que depende de cómo está el meta ahí de... Que le vayas a aventar, ¿no? Pero, por ejemplo... Este... Sí, sí hay maneras de combinarlos. Pero generalmente no son... Es como de los tipos que traen más infravalorados. Yo creo que deberían darle tal vez más efectividad al... Contra Psíquicos para que aumente como... El rango de donde... Aquí es donde... Se al diría algo así como... Heracross con Megacuerno... Confianzudo o algo así. Con naturaleza tímida. ¿Dónde metieron las naturalezas, güey? Las naturalezas... La segunda también creo que es la segunda. Nomás, pinche. El segundo cambió la vida de todo, güey. Es que, ajá. Es que el primero era muy amigable. Y el segundo ya empezó a meter un chingo de cosas meta, güey. Doble tipo, naturaleza. O sea, ahí es cuando ya empezó la gente a... Y todo eso en manos de... De nuestro papito. Que les voy a decir el nombre en tres segundos. Tal vez más. O sea... No, este... Don Nintendo. Que ya se nos fue. Ah, este... ¿Iguata? Iguata, güey. Iguata, sí. Que ese vato fue como de... Ah, que tienen pedos con... Este... Oro y plata. A ver, ¿qué tienen? ¡Qué desvergue tienen aquí! A ver, préstamelo. Me lo voy a llevar. Ya sé, ya son las seis de la tarde. Me lo voy a llevar a mi casa. Ah, vieja. Este... Yo hoy voy a desvelarme. Ok, va. Y el otro día... Canto... Y Yoto... En el mismo pinche juego. Y con Beton. Con todas esas mecánicas. Y es como... Yo... Sí, o sea, metió Shinies. Metió bebés. Metió amistad. Metió lo de los ites. Metió el Pokémon Virus. Metió... Este... Naturalesas. Metió... Metió todo. Metió todo. Sí, no. Ahí le dio forma a todo el competitivo de Pokémon. Los Shinies, que es una... Que es la perfección del gacha en Pokémon. Y que... La neta, solo... En la primera... La primera vez cuando lo introdujo, solo había un Pokémon que estaba pensado para ser Shiny. Y ese era Charizard. Porque todos los demás están culeros. Pero Charizard, hasta por... Ve Charmander y Charminio le están culerísimos a sus Shinies. No, están como deslavados. Y de repente el otro es como... Eso soy negro. Eso está bien cabrón. Y es como de... Oh, no mames. Porque creo que los promocionales eran justo Charizard así negro. Y es como los Shinies. Y es como... Oh... Yo lo quiero. Quiero 10 de esos, por favor. Entonces, eso sí estuvo... Estuvo cabrón. Bueno, perdón, perdón, perdón. Lo estoy investigando en el momento. Las naturalezas llegaron en la generación 3. Perdón. Todo lo demás, sí. Bueno, todo lo demás es bastante. Todo lo demás. Pero bueno. La naturaleza llegó en la generación 3. Volviendo a mecánicas que son ya como... Es que va a partir de... Es que es que Charizard y todo eso. Y sí, regresando a las mecánicas de estas cuatro que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estas? Llegamos paso por paso, ¿no? La primera mecánica que duró de... Tres generaciones... Sí, porque fue también la primera generación que no tuvo juego secuela. Ah, bueno, pero... O sea, X y Y aparecen los megas, pero también aparecen en el remake de Omega Zafiro y Omega... Bueno. Omega Rui. Y aparecen en el Let's Go Pikachu y Let's Go Bibi. Entonces, son tres juegos donde aparece la dinámica de los megas, ¿no? Vamos de primero a abarcarlo. ¿Qué hacían los megas, Mario? Se venían machillos. Se venían machillos. O sea, sí, primero que nada está en el rediseño, que se está chingando. Le daban una cuarta evolución a tu Pokémon, donde la tercera evolución la mejoraban un poco. Esto podía cambiar también el tipo del Pokémon, como fue Charizard. Algunos Pokémon, como Charizard y Mewtwo, tenían hasta dos mega evoluciones. Y podían... Nada más esos dos, ¿eh? No... Sí, solamente ellos. Y solo ellos dos, porque son los favoritos de mí. Nada más porque Pikachu, güey, dijeron, no, ya, ya, ya estuvo... No, para ser justos, a Pikachu no le podrían dar una mega evolución, porque tiene otra evolución que nadie quiere. Ahí tienen pedos, porque es como de puta. Es que Pikachu es el chido, pero pues su hermano mayor es el poderoso. ¡Poderoso! Solo en un juego le han dado amor a Raichu y luego ahorita lo hablaremos de él. Pero, bueno, entonces los Pokémon tenían una cuarta evolución, lo cual trajo en el metajuego un desmadre, porque fue de... ¡Oh, no! Y solamente, las reglas eran, solo había ciertos tipos de Pokémon que podían mega evolucionar. Dos, solo podías mega evolucionar a uno por batalla. Entonces tenías que decir, ¿a quién me ibas a mega evolucionar? Y a ver, ¿en qué momento quemabas esa carta, no? ¿Y en qué momento quemabas y con cuál Pokémon lo quemabas? Y es que se prestaba para mucho juego como de Poker, porque era como de... Ya saqué a Charizard, pero no lo voy a mega evolucionar para que ese güey crea que es otro Poké. Voy a sacar, no sé, a Piyoto. El güey va a creer que este es el que mega evoluciona. Y este güey va a soltar su mega evolución. Y ya el otro vato soltaba una mega evolución que era muy efectiva contra tu Piyoto. Y ya de repente se lo volteabas por Charizard Mega. Y lo partiendo, si lo metía a la freidora y lo hacía... Y el hecho de que hicieran a Charizard X, Mega Charizard X, Dragón, fue un grito. Fue una carta de amor a los fans que todo el tiempo estuvieron diciendo... ¿Cómo que el Charizard no es Dragón? Mi Charizard debería ser Dragón. ¿Cómo que solo es Fuego Volador? Dame a mi Charizard Dragón. Y Game Freak dijo, aquí está, cabrón. Ya, cállate. A mí la verdad es que los megas al principio sí me... Mi primera reacción fue de disgusto. Porque no me gustaba que le dieran una nueva evolución a líneas evolutivas que ya estaban completas. De repente sí sentí como que atentaban un poco contra su propia construcción de mundo. Y como que se metían un poquito como a pedos tipo Digimon. Y era como de, mira papá, Digimon está acá, tú estás acá, no te metas. No. Porque ya era eso de que, sí, tu Charizard se puede hacer más grandote. Pero acabando la pelea se hace chiquito otra vez. Y esa como de... Ajá. Lo chido de las mega evoluciones duraban toda la batalla. Podrías tenerlas ahí cuanto tiempo quisieras o mientras el Pokémon estuviera vivo. Entonces... Ok, fíjate. Ahorita te iba a preguntar eso. ¿Qué pasaba? O sea, tú cuando lo mega evolucionabas quedaban... Se quedaban mega evolucionados. Ahora, lo que no sé es porque no lo viví. ¿Qué pasaba si te derrotaban, digamos, no contra una persona, sino en un NPC? Si un NPC te llegaba a destruir a tu mega Charizard, lo desmayaba, lo revivías, ¿podías volver a la mega evolucionada? No, ya no, ya no. Ya no, se quemaba esa carta ya. Ah, ok. Ok, bueno. Era eso, o sea, era lo que les comentaba. Al final de cuentas era como que el metajuego o el competitivo empezó a girar en torno a qué Pokémon escogías de mega. Y ahí fue, por ejemplo, donde personas que llegaban nuevas, como Seal, que se volvió muy fan en esa generación, que construían sus equipos alrededor de quién va a ser tu mega. O sea, al final de cuentas el mega funcionaba como tu delantero en el fútbol, como tu MVP, y toda tu estrategia iba alrededor de ese pedo. Era como de en qué momento lo suelto, contra quiénes lo voy a poner a atacar, básicamente qué Pokémones van a hacer que mi mega todavía sea más mega. Porque había cosas para bustear un chingo en velocidad a Lucario, cosas para bustear un chingo en ataque físico. Por ejemplo, a Charizard X, que ese era el chido en ataque físico. El Charizard Y era el chido en ataque especial. El X era en físico. Entonces era como de, no, si lo pongo a pelear contra tal Pokémon, pero es que a este no le hacen tanto daño a los ataques físicos, entonces vale gorro a mi Charizard. Y ahí es donde se pone interesante. O sea, igual con los Mewtwo, uno era más físico y el otro era más especial. Uno tenía más velocidad y otro era más ponchado. Pues uno creo que era psíquico full, que era el chiquito, y el otro era psíquico lucha, creo. El que está feo, el Mewtwo feo. Freezer es chido, ¿no? Ajá, vale, Mewtwo Freezer es el chido. El que sale justo en Smash. Sí. El que sale en Smash. Este, a ver, Mewtwo Mega. Sí tiene dos ahí, creo que sí era uno de la lucha. Sí, uno, los dos. Ah, no, Mewtwo X es psíquico peleador, que es el chido, que es el que está ponchado. Y el chiquito, Mewtwo Y, es este, es solo psíquico, como su versión normal. Es el que me la dio, es el que me la dio. Y lo bueno de eso es que también le dieron como un revival a muchos Pokémon que sí estaban sumidos en el sótano del metajuego, que les dieron un boostcito, pero que seguían siendo malones, como Mega Piyoto o Mega Vidril, que pues Vidril es basura, Piyoto es basura, y con sus Megas eran como de aceptables, pero pues igual, platicando con Seal, que era nuestro experto en esa generación de Pokémon, era como de, pues mira, sí los mejoraron, pero es como si tuvieras un Pokémon muy chido, o sea, como si Piyoto fuera muy chido, pero es un Pokémon regular. O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener un Pokémon muy chido que puedes todavía subir más o tener un Pokémon culero que cuando lo mega evolucionas se vuelve estándar o estándar de chido? Claro. Y era como, ah, pues me voy por uno más cabrón. Sí, claro, y también hay casos donde Pokémones que tradicionalmente no eran como tan usados, los volvían excelentemente competitivos, como Altaria, que de pronto se vuelve Dragonada, y es como, ala, a ver, o sea, es como, Altaria pierde su única debilidad como dragón que es ser este, con el tipo Hada, porque lo hace resistente, entonces ahora, y también le baja un poquito a sus debilidades, o sea, es un gran Pokémon, y es como normalmente Altaria no creo que se use tanto, no saber ahí cómo está la onda, pero a muchos Pokémones sí le dio como el segundo. Su segundo, su segundo. Obviamente. Le dieron su mega a los favoritos, obvio, a Gengar, a Lucario, a Charizard, a, yo decir Pikachu, pero no, a ti no, Pikachu. Sí. Y no, a Raichu le tocó. Ajá, no, ni a Raichu. Sí, no. A Raichu sí le hacía falta un rediseño a este, ¿cómo se llama este Pokémon como muy dark? Que le salían alitas. Absol. Absol, le salió también su mega. Ese Absol me gustaba, en la generación 3 pues se me hacía muy X, y sigue el rediseño a, bueno. Mega Seasor básicamente era de Oxys. Seasor, está chido. Sí. Son de los que me acuerdo. A la Kazan también, él era Aerotaxi. Mega Lady, Mega Gardevoir, también eran favoritos. A la Kazan dijiste. Sí, a la Kazan tenía. Se vuelven Akira básicamente. Se le conoce, se le ponen los ojos en blanco. Le dieron Mega Evolución a 46 Pokémon. Ufas, trufas. Hola, güey. Y también a Legendarios, ¿verdad? A Latias y Latios, que básicamente era el mismo. Ahí sí fue un Echo Fighter. Metagross, güey, que de por sí ya, sí, los que ya eran como semi-legendarios, como era este... Metagross, este, Tiranitar, Garchomp, Swampert, Swampert, que era un excelente starter. A ver, ¿dónde están los demás? Es más, Swampert sí estaba rotísimo. Swampert de por sí está rotísimo, y luego aparte le metían ahí como ahora. Pues también este Blaziken, creo que cada turno ganaba tantito boost de velocidad y llegaba a un punto en el que pues ya ese güey era imparable. Que también lo tuvieron que banear. Creo que eso le pasaba también a Lucario. Sí. O creo que más bien era a Lucario. Y bueno, también en este tenor, en los remakes de Omega Zafiro, ¿cuál era? Sí, Omega Rubí y Alpha Zafiro. Ah, entonces Omega Rubí y Alpha Zafiro. Y llegan las versiones de origen, que básicamente son megas, pero para legendarios. que es este... Mega... Bueno, perdón. Origen Graudon, Graudon Primigenio, y Kyogre Primigenio. Y Rayquaza. No, Rayquaza sí era Mega. Rayquaza era Mega. Rayquaza sí era Mega, sí. Pero se supone que él es como el primer Mega, ¿no? Ajá. Había olvidado lo de Grandin. Sí, ellos sí eran Primigenio. Está chidísima su forma de origen. Que están más grandes. Está padre. Pero aparte me encanta como... Aún así llega Rayquaza y dice, a ver... Y es que en el Lore está chido, porque se supone que eran Primigenios, porque su poder era incontrolable. O sea, ya eran, pues, básicamente titanes. Y llega el primer Mega, que es Rayquaza, para sentarlos. Que hecho se supone que en el Lore de Pokémon, que es donde se pone raro, hay un vato que usa una máquina para evitar que hubiera pasado una catástrofe. O sea, como que afecta en el espacio-tiempo. Y eso crea una dimensión alterna, que es donde existen los Megas, que es donde le pegan al meteorito y que entonces te las pega piedras. Y es por eso que hay dos... Es este... Que hay dos versiones de Alpha, Zafir, y que tienen los... Se vuelve muy meta eso en la... Después de que pasas la liga y te están explicando todo ese pedo, sí le dice al principal en Omega Ruby, y le dice, y Alpha Zafir, le dice, oye, es que hay otro universo donde los Megas nunca existieron. Y esto que estás viviendo pasó, pero si nos Megas, si no sé qué. Y yo, hola, yo viví eso. Yo también. Ese fue mi primer Pokémon. También vuelvo a mi dato curioso de cajón. O sea, sí jugué los primeros, pero eran en los Game Boys de Primos. Saludos a Primos, que también nos ve. Y también a tu ex Primo. A mi ex Primo. ¿Cuál dices? ¡Ahhh! Él tuvo Pokémon Azul con... Y sí escogimos a Blastoise, precisamente para chingarnos a Brook fácil. Este... Creo que plata, oro y plata, no lo tuvo. Y yo hasta el de Advance, que convencí a papá de que me comprara un Advance, un SP, con el Pokémon Ruby. Ok, ok. Ah, por cierto. Sí, se me fue mi gallito y otra vez, otra burla. Por cierto, no hay mega más pendejo que Latios y Latias, que se vayan al carajo. Este... No, la neta, porque por sí Latios y Latias nunca se me han hecho buenos, legendarios. Pa' colmo, es como de... Se supone que todos sudiles de que son el niño y la niña. Latias se quería carchar a Ash Ketchum en la película. En este... En X, Y... Sí es cierto en la película. Qué horror. En X, Y también se introdujeron las formas... No, ¿verdad? No hay formas calos. No hay formas calos. No, no, no. Eso es hasta... En la siguiente generación. Vamos a hablar un poco de los movimientos Zeta. Y este... Y a Lola. Ahora, los movimientos Zeta, la verdad... Ahí se quedaron. Supieron que estaban asquerosos, no pasaron de sol y Lola. Ya no quisieron... Ni siquiera en Pokémon Go hablamos de... Mira, al Chile, al Chile, Sol y Luna como juegos, a mí me gustan mucho. Porque sí como que dan un pasito adelante. Los escenarios se siguen viendo muy bonitos. Ya no hay gimnasios. Ahí es donde empiezan las broncas. Ya no hay gimnasio. Entonces me quitas como la mecánica que siempre nos traía aquí, ¿no? Acá. ¿Qué más nos quitan? Bueno, es que... Más bien, es como... Mira, te voy a quitar los gimnasios, que es un algo bien chingón. Te voy a quitar las megas, que ya te habías encariñado. Y te voy a dar los movimientos Zeta. Que básicamente es poner a bailar a los Pokémon. A hacer como poses. Sí. Como de las foras especiales guineo. Sí. Exacto. Y obviamente también se veían sus favoritos. Porque los Pokémones clásicos, o bueno, los que son favoritos de Game Freak, tenían los bailes más chidos. Porque he visto el movimiento Zeta de Pikachu y es como de... No más. Está bien. Está bien bonito. Y se supone que era la misma idea. Que era una... Se pueden usar solamente una vez, con un solo Pokémon. Y era como que tu estrategia girara alrededor de eso. El pedo es de que pues ya no estaba chido. O sea, nada más se veía una pinche explosión mamalona. Y estaban los memes de que estaba el pobre Rowlet ahí chiquitín. Y un Snorlax que su movimiento Zeta era de que te da un panzazo. Y nada más se veía así como de un mosquito. De que el Rowlet así chiquitito y el otro... O un mega rayo así. O sea, los ataques se veían muy chidos. Ah, quizá me salía el super video que me encantaba del pobre Rowlet. O sea, que voltea así, ¿no? Así como de llamar. He visto, he visto, lo olvido en la cara. Y no es agradable. Está bien, cabrón. Los mega todavía existían en Sol. Fíjate, lo estoy leyendo ahorita. Y de hecho les dieron un boost a algunos Pokémon. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Alakazam. O sea... O locozó. ¿Los gustearon o los metieron ahí? Es el único que le dieron boost. Pero sí existían. No existían los mega en Sol y Luna. Ok, es que en Sol y Luna lo que pasa básicamente es que se agregan estas dos nuevas como gimmicks. Que la primera es el movimiento Zeta que se no pegó nada. Sí, fue como estuvo ahí. Porque era como con piedras. Ajá, y que bailaban y que más allá era como un recurso nostálgico. Porque creo que si hay movimiento Zeta en Let's Go Pikachu, eso no lo puedo afirmar. No, 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 creo que no. No, no, no. No creo que no, creo que no, pero por ahí tengo que investigar. Pero bueno, se puede decir que duraron dos juegos porque también hubo Ultrasol y Ultraluna. Eso sería un estrés. Solamente salieron en Sol, Luna y Sol y Ultraluna. Le tengo ganas a Ultraluna porque nunca vi el arco de Meganecrozma y ese pedo. O Ultranecrozma. Creo que era Ultranecrozma. Lo mejor es que te compres un 3DS. Bueno, tú ya lo tienes, tú no tienes. Que te lo compres digital. No, ya ríndete con los cartuchos. Mejor estamos con una buena memoria. Sí, no mames, qué pedo. El otro día estaba viendo un video también de un norteño que fue a cazar juegos. Y dijo, ah, me voy a meter a una de estas tiendas de juegos de segunda mano. Las CX. Que yo les digo Sexto. Sexto. ¿Sí las han visto? Sí, sí, sí. Es puro de electrónica, películas, videojuegos, pero todo así como de segunda mano. Segunda mano. Puedes ir a comprarlo o a venderlo. Ok. Este, pues se metió y estaba viendo juegos. Y no manches, un Pokémon Platinum del 10. Es dos mil quinientos. Te digo, güey, yo cuando subí el TikTok, esa es una forza que yo tomé. Yo lo bendigo. Como un Platinum 2000. Es que es eso, güey. ¿Cómo es posible que cuesten tanto? Es un abuso. Mejor aprovechen antes de que se cierre la tienda de Nintendo. Y mejor. Yo lo que voy a hacer, me voy a comprar y me voy a comprar todos los juegos de Pokémon. Y los que digan, ok, ya no, estos ya son como joyas del 3DS. Aquí vienen y ya, hasta ahí. Y deja tú que cierren la tienda. Ahorita ya están a nada de dejar de aceptar modos de pago. Entonces, si no es que ya lo hicieron y nada más aceptan trajetitas. Sí, sí tengo miedo de cómo se pueda ahora. Estaría bueno un videillo recomendando como cosas que sí o sí debes tener en el... Habría que investigar en todo eso. Pero bueno, nada más regresando. Movimiento Z, solo se podía usar uno por batalla. No pegaron mucho. Eran ridículos, no tenían nada padre. A veces se veían súper impactantes y no hacían nada de daño. Entonces, la verdad, Movimiento Z... No, ese no pegó. El otro gimmick que metieron ahí fue el... Las formas. Bueno, entre comillas, las formas regionales. Las formas regionales. Vamos a ser sinceros. Las formas regionales es como... Ya sé que a la gente le gusta los Pokémon es de canto. Pero a estas alturas todos son una mierda. Entonces, vamos a darles amor a unos que son favoritos. Pero que en el meta no te van a servir para nada. Sí, porque por ejemplo, Bulpix. Todo el mundo ama a Bulpix. Pero en el meta, ¿quién usa Bulpix o Ninetales? Nadie. Vamos a usar... Pero lo haces a Lola y el a Lola sí pegó. O Geovato es también de los que pegó Durisipus. Era Roca Eléctrico, güey. ¿Qué miedo con eso? Yo sí amé a mí Raichu a Lola. Raichu a Lola. Es la única vez que Raichu ha recibido amor. Y de hecho, yo sé que... Eléctrico psíquico, amigos. Hay un protopokemón que es el primer regional, aunque no es un regional oficial. No, no, no. Lo voy a decir. Va a decir mental. Es Fibas. Fibas. Fibas, técnicamente, es básicamente Magikarp, pero regional de... ¿Dónde aparece Fibas? En Joen. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es un pez inútil que no hace absolutamente nada y evoluciona al dragón más hermoso de la vida. Entonces, la neta, yo estoy segundo carácter. Tienes razón, güey. ¿Sabías de Fibas cómo se conseguía en la generación 3? Yo solo sé de la 4 que es una mamada. Es el Pokémon más difícil de conseguir en Joen, porque solo salía en un pixel, en un punto donde estabas. Entonces, tú tenías que... Era un lago grande donde salía. Y tú tenías que ir punto por punto. Salían puros basculines, ¿no? Por punto por punto buscando hasta que salía un Fibas. Y era como 1% de probabilidad que tú saliera. No, yo pasaba horas ahí. Y una vez que lo tenía, ¿cómo sacaba niños de ese muchacho? Sí, no, 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 no. Es que... ¡Apareate, apareate, apareate! Pero era porque ya sabía lo chido, porque a la gente le mamá a Garados, que Garados también tenía su mega. Y yo siento que es un mega feo. Ese no me gusta cómo se ve. O sea, porque hay megas que son muy cabrones. Ese mega sí es como de... Se volvió un camaronzote, ¿no? Sí, un camaronzote. Y es como... Oh, está horrible. Me encanta. Loti no tiene mega. Qué triste. Pero Milotic es chido solito. Milotic, sí. Milotic ya es muy bonito. De hecho, me acuerdo con las... Pero las orbas a Lola, ¿cuántas fueron también con unas 20? No, no eran tantas, o sí. Porque nada más... A Lola. Raichu, Exeggutor. Está Sandru. Está Bullpix. Está... Pero qué de... Ah, este... Era Geodut. Ajá. Está... Que ya reí. Que esa fue como su forma de compensar la falta de megas en esa generación, ¿no? Es como de, bueno, hay formas a Lola. Hay formas a Lola, que es algo que ya se quedó igual, porque ya en Galar tenemos las formas Galar. Sí, ya están haciendo algo como... Ya se vienen las formas... Las formas... Hissue también. O sea, Arceus, que era como... Formas Hissui tiene, sí. Ajá. Las formas... Paguea. Paldea, paldea. Paldea. O sea, imagínate. O sea, en Arceus, que era como de... Oh, este juego no debería traer nada, nada de chingas o madres. Existen las versiones Hissue. Se extinguieron. Que está más triste, porque ahora sabes que en algún momento los Growlithe... Sí, se perdieron así. Todo eso es como, no mames. Y ahí no es en Pokémon Go. No se perdieron, evolucionaron. O involucionaron al juego. Es que me encanta, porque eso no tiene sentido. Porque, ¿por qué chingados perdería a su tipo cuando son superiores? Ah, qué estúpido. Pues porque se vuelven huevones. Se volvieron domésticos los pinches Growlithes. Sí, fue como de, no, no mames. Me cagan todos. Ah, ok. Pero bueno, esas fueron de Lola. Luego siguió nuestro que es escudo y espada. Luego sigue, sí, justamente. Hijo de tú, qué horror. Aquí van a empezar los agarrones de greñas. Ok. Bueno, primero que nada. Antes de escudo y espada está Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Y luego... Pero... ¿Qué opusión? Bueno, no, además tienen como esta mamada para justificar que Eevee y Pikachu son las cosas más chingonas de la vida y tienen movimientos especiales, pero hasta ahí... ¿Y qué pasa si básicamente puedes destruir a todos con un Pikachu y un Eevee en todo el juego? A todos menos a un Onix, aparentemente. Entonces, este... Qué baboso. Bueno, efectivamente. Llega Pokémon Go. Llega, este, ya por fin, digamos, a la hora del Switch. Y ahí es donde... Bueno, no, ya yo creo que el cambio de controversia fue cuando en Sol y Luna dijeron ya no hay megas. Pero la gente creyó que, pues, iba a haber una manera, pero no. Engalar la gran mecánica que llega como para reemplazar a los megas es el Dinamaxeo y el Gigantamaxeo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos? Básicamente están tomando... Se inspiran un poco en Pokémon Go. Y la idea es de que en Galar los Pokémones se pueden hacer gigantescos, ¿no? Se hacen Kaijus, básicamente. Y, bueno, la diferencia principal con los megas es de que, primero que nada, esto hace que todos los Pokémones, independientemente de cuál sea tu equipo, todos pueden hacerse gigantes. De cierto modo es un poco mejor en el sentido de que ahora ya no tienes como que a huevo tener de los Pokémones que son megas. El gran pedo es de que sí te quitan diseños muy chingones que tienen los megas. En realidad es lo que la gente extraña. La gente extraña los diseños chingones. Sí, porque al final de cuentas sí funcionan más o menos igual. O sea, todo igual. Tu estrategia Pokémon, que te estás tragando. Nada, nada. Este cabrón. ¿Qué estás, a dieta, cabrón? Estaba. Ya fue la boda de mi prima. Exacto. La estrategia gira alrededor. De tu Pokémon que puedes gigamantakasear. Ajá. Y este... Y lo busteas, que es lo que hace el gigante mision. Nada más que ahí lo que no me gustaba era de que visualmente se me hacía muy exagerado. Como decía este Mario en los bailes Zetas, era de que de repente se veía un pinche ataque súper mamalón y tu vida y nada más... Sí, y luego es como de no manolison ni madre. O sea, el Mega se ve como que el este que es este... ¿Cómo se llama? Duralodón, el que parece un edificio cuando se hace Dynamax. Ese güey así como de... Ese edificio se te cae encima y si traes un Pokémon que resiste esos ataques es como... Exacto. O sea, es un poco anticlimático y obviamente también el problema es de que lo de los diseños lo quieren compensar con el Gigantamax, el Gigantamax es este... Pues igual, te haces gigante, pero también tienen diseños diferentes. Por ejemplo, Charizard tiene su versión que es Fuego Dragón otra vez y que igual está padre. Tienes, por ejemplo... Ahí sí, Pikachu. Y que se vuelve Mothra, Pikachu. Obviamente Pikachu tiene su propio... Porque de esa manera ya pueden justificar que Pikachu tenga su propio... Eevee. De su propia forma. Eevee que se hace más así. Esas dos formas Gigantamax son las más culeronas. O sea, sí está bonito tener un peluche de Pikachu Gigantamax con sus nubecitas y gordito, pero dices, güey, no le cambiaste nada. Y no le cambió nada y en realidad los poderes como que siguen siendo un poco lo mismo. Cosa de un chido es el Garbodor que se hace un pinche vertedero de basura. Y tiene hasta referencias padres. A mí me gusta mucho Blastoise que se vuelve básicamente una fortaleza andante. Igual el que es este... El Charcoal. Igual se hace como un... O sea, todos son como referencias a Kaijus gigantes. Los más culerones son justamente los de los starters de Galar. Que nada más son... El mismo Pokémon del mismo tamaño. Nada más le crece un chingo una parte de su outfit. El Don Lagartico le crece un chingo la cola. Y ya. Y lo ponen en el suelo y en el cielo y ya puede ser Sniper. Es un bravo tirador. El pinche futbolista. Nada más le crece un chingo la pelota. No me había fijado, sí es cierto. Todos se quedan del mismo tamaño. Ajá, y este... También este Don Batería, ¿cómo se llama? Rilabum. Es el de tuyo, güey. Pues sí, güey, pero es que toda esa generación... Sí la jugué, sí la amé, pero ya se me olvidó. Ya lo olvidé. O sea, me acuerdo del futbolista que es In The Race, pero por Unite. Rilabum, vuelvo a lo mismo. Nada más le crece una pinche batería y le salen más platillos y la verga, pero el changuito es igual. Ni me molesté en aprenderme sus nombres, cabrón. Sí, a ver, menciona 10 pokémones que no sean evoluciones de Galar. No, pues sí. Uf, se me olvidaron todos. A ver, vas, Javi. 10 pokémones que no sean evoluciones. O sea, no se vale decir este... Escorgoni, el adolescente y el otro, güey. Come caca, güey. Qué mendigo, güey. Ah, pues Zacian, Samacenta, güey. Zacian nada más. Ahí nada más vale Zacian. No son evoluciones, pero es lo mismo. Lo son, güey. ¿Eh? Es que se me olvidó ese nombre, güey. Es que a mí me gusta mucho ponerle sus nombres en cuanto tienen. Entonces, por ejemplo, yo no... Te llamarás lagartijo. Él no se llamaba Ip Man, güey, como el arte marcialista, güey. Es que era bien vergas, pero no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Ahí está también el problema de ponerle... Me acuerdo de la evolución que se llama Urshifu, este... Corby Knight, pero es que son evoluciones, güey. No me acuerdo cómo se llamaban cuando eran bebés, güey. No, o sea, vale ese, pero no digas ni la bebé. O sea, si vas a decir uno, no se vale... Bloqueas la línea evolutiva. Si dices el tercero, ya no dices el primero ni el segundo. Ah, ok, ok, sí. O sea, está Corby Knight, está este... Porque es que te digo, le puse el nombre al que a mí estártelo. Casi como te chingué porque dije Rilaboom, Cinderace y todos esos. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es Sobol, ¿no? Sí, es Sobol. Este, Charcoal, ese ya lo había dicho hace rato. Ese no me acuerdo, según yo, es de la segunda, ¿no? Ah, no, es Torcoal. No, ese es el que empieza como... Este, como literal, como un carro de... Es que ya son muebles los pokémones, güey. Ah, sí, es el carrito, güey. Es el carrito, güey. El mío se llamaba Speedwagon, güey. Este... Y ya, ¿no? Ya son todos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es que mi mamá, el que tiene la colita de un corazón, güey. Verga. Híjole. Bueno, salió Ponyta y Rápidas Galar. ¡Ah, no cuentan, güey! También su versión es Galar. Grimsnau, Grimsnau, Grimsnau el que es... O sea, era canto, pero con lavado de cara, ¿no? Ajá, Grimsnau el que es el que es este tipo, este, siniestro, Yada. Era un duendecito, sí, sí, sí. El duende horrible, este... Falasle, güey. Poltigeist, Poltigeist, que era el... Ahí ya van como 40, güey, ya dije todos. Sí, no, ya te voy a dejar libre, ya para que no sufras. El de la colita de corazón, güey. El león, ¿cómo se llamaba? ¿Solgaleo? No, ese es el legendario. ¿Cómo se llamaba el león, güey? El pinche Simba. No, ese... El león salió en la... Sí, ese es de otra, güey, ese no es... Ah, no, el perrito, el perrito, el... Rock, Rock. ¿Rock, Rock, Rock? No, güey, tú estás... Likan Rock. Voltoon. Ah, no, esos sí son a Lola, esos son a Lola. Voltoon, sí, Vol... Obstagoon, güey, la evolución del... Obstagoon. Ah, bueno, pero no puedes decir obstagoon a Lola, güey, si no yo habría dicho este... No, obstagoon se vale porque no es a Lola. O sea, no hay un obstagoon de joven. Ajá, obstagoon no existe. Ah, bueno, ok, sí. Lo acepto, ok, va. Está bien, está bien. Es como la evolución de Farfetch no existe en ningún lado. Y también la evolución de Mr. Mime no existe en ningún lado. O sea, SirFetch y Mr. Rime cuentan? Ajá, cuentan. Ah, ok, pues ya valdías. Ya, ya ganaste, Javi, ya ganaste. Ya, 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 ya validaste a Galar como una generación de Pokémon. Ya solamente. Ganó la, ganó la, ganó la alineación, ganó la alineación. Pues mira, la verdad es que sí, hay, los diseños que más me gustaban si eran como Corviknight, si me gustaba un chingo, la neta, pinche Skarmory que todo, ay, güey, ¿dónde está mi Skarmory? Le está a Corviknight, güey, ¿para qué quiere ser esa mamada ahí? Está bien culero, güey. A Skarmory también no le han hecho nada. Yo tengo un Pokémon GO. Que Pokémon es que ya le surge una, una segunda, un segundo aire. Sí. Yo tengo un Pokémon GO. ¿Este no? Posiblemente. No. No. Posiblemente no. Pero bueno, nada más ya terminando, está este gimmick que es el de el Gigantamaxio. Tiene ideas interesantes o el momento del rediseño, pero luego, pues la verdad es que sí, luego es como muy remombástico. Y pues no es tan justificable. Y bueno, todos los, igual los megas eran muy, ah, no mames, ya salí su mega, pero aquí, como dice David, cuando no era efectivo, sí se ve como medio, mmm. Por lo menos, ajá, ese es el problema. Salía de las, de la pinche neblina de One Punch Man. Ajá. Es como, tú, tú, tú. O sea, es que, eso es lo padre de los megas, y eso es lo que, porque solamente hacían a tu Pokémon más guau, ¿no? Pero sus poderes se veían iguales, o sea, si el Pokémon mega no era fuerte contra, contra el que estaba peleando, pues los poderes se iban a ver igual, no iban a ver nada, así de, oh, no voy, pinche ataque. Chafa. Y aquí, los ataques Z y los Gigantamax, tenían poderes que, mmm, sacaban explosiones, ahhh. Un pinche epilepsia. Sí. Ahhh. Y nadie le bajaba así, güey, entonces era como de, no mames, güey, pinche espectáculo estúpido. Y la cosa también con los Gigantamax era que llevaban por tiempo limitado, entonces tenías que saber. Solo por tiempo limitado. Exacto, porque la ventaja de los, de los Gigantamax y los Dynamax es de que no hay manera de regresarlos, o sea, por ejemplo, antes si puedes, o sea, dependiendo de los ítems o todo esto, podías hacerlo para que, obligarlo a cambiar o regresarlo al... No voy a cambiar. No, o sea, que lo que regrese y que cambie de Pokémon, güey, pero con los Gigantamax era como, bueno, ya se quedó y ahora tienes que lidiar con este cabrón. Sí. Como que tenían pros, contras, pero al final, pues obviamente a la gente no... Yo creo que el pedo, yo creo que es una buena mecánica, creo que el pedo es que al final a la gente le gustó más la idea de los, estaba como más intrínseca con la idea de los Megas. Es que, y aparte por eso, o sea, los Megas se quedaban como en la proporción de los demás Pokés, o sea, el hecho de que se hicieran gigantes de repente ya no hacía sentido en una pelea en un espacio más pequeño. Yo creo que fue más como un tema de dimensiones. Sí, y aparte, para empezar también está esta cosa de que desde el primer instante que se introduce la mecánica sabes que es exclusiva de la región porque dicen, ¡Valor, tiene algo especial! No hay cartitas de Gigantamaxeados, ¿verdad? Ah, no, sí, tienes un... Tienes un... Ah, no, es en un... No es Mega... No es Giganta, ¿eh? No, sí, porque en las cartas de la cerda. En las cartas Pokémon, déjame ver si yo tengo una carta V-Max, ¿no? No, no tengo una V-Max todavía, pero se supone que en... Déjame ver en mi sobre. En las cartas, digamos que todos estos gimmicks aparecen. Todos estos gimmicks aparecen, pero con otros nombres. Por ejemplo, los Megas son EX. Entonces están todos los Megas, es el mismo diseño, pero se llama EX. Y entonces así. Entonces, en el... Cuando introdujeron los Dynamax, entran los Pokémones V-Max. Yo no tengo uno porque sí son relativamente raros. Pero sí es como para armar tu deck si necesitas así, o sea, si aparece el diseño del Gigantamax Eo y todo eso. Entonces ahí son como cosillas que tengo que seguir coleccionando. Sí, exacto, o sea, lo que va a meter, lo que va a agregar a la dinámica del TCG Pokémon Violeta y Escarlata. Aunque aún así, porque igual, sí, justo creo que el TCG, como lo estás jugando, es como de, ah, en este se usan... O sea, como que hay reglas dependiendo del set, ¿no? Igual que en el juego de Pokémon. Y hay ligas como los que siguen jugando con la liga de los Megas, los que siguen usando la liga de Galar. Entonces más o menos eso es como van evolucionando el meta en el TCG. Así es. Y pues bueno, o sea, tenemos esto y ahora se nos introdujo una nueva gimmick, que es el de los cristales. Sinceramente, yo, nada más de pensarlo... Se ven muy bailesetas, ¿eh? Se ven muy bailesetas ese peor. Yo le vi más que le tiraron, es que le tiraron la onda como que le tiraron a todo, pero como que no entendieron que el problema del... O sea, siento que dijeron, ay, como que necesitamos hacer como que el diseño, tal vez no sé, como que no entendieron cuál era el pedo. Me imagino que tal vez lo que ellos ya no quieren. Y fue práctico, es como de, ya, si es un Pokémon de fuego, le pones el mismo candelabro en la cabeza a todos los de fuego. Les pones el mismo florero a los plantas y así. Y hay algunas excepciones, porque obviamente es como al favorito, otra vez, Pikachu. Ah, en su versión con globitos, porque es el volador eléctrico. Yvi también. Yvi, ¿qué tiene? Pues la corona esta, ¿no? La corona es de los tipos normales. No, más bien, Yvi puede tener como su cristalización de tipo. O sea, puede tener el florero, o puede tener el pinche sirio. No, 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 o sea, si tienes un, 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 este, un Squirtle de agua, no le puedes poner un florero de fuego. No, pero sí, según tengo entendido, tú puedes ponerles el, o sea, dependiendo, yo creo que eso va a ir con la crianza, no con el este. Pero creo que puedes encontrarte un Squirtle que tenga florero de planta. Y puede tener, puede aprender sus movimientos. No sé, no lo sé. No creas que Pikachu es el único con globitos, o sea, también Drifloom lo estoy viendo aquí en una imagen con globitos. O sea, es igual, lo único diferente de este Pikachu es que Pikachu no va a poder conseguir esa cristalización con globitos. Pues eso le baja, porque entonces lo más chido de todo esto era, este, bueno, todavía la verdad es que igual le puedo hacer equivocado, porque realmente yo creo que para saber cómo funciona la mecánica tenemos que jugar el juego, desde lo que hemos estado viendo. Pero lo que sí es de que, bueno, está peor, porque yo creo que no, como que dijeron, no, como que quieren extenderlo, porque, insisto, mecánicamente, igual que el Dynamax, me parece mejor que los Megas, porque es más democrático, es más como de, ah, mecánicamente, mecánicamente creo que es mejor porque ya no te tienes que cazar, o sea, se supone que toda la idea de la mecánica es que, ay, es que a huevo debo de tener un Pokémon que se haga mega, aunque no me guste de tenerlo. Y eso te priva, por ejemplo, porque se supone que la filosofía de, como que lo he visto cuando, creo que es Masuda, si se llama el güey que está trabajando ahí, no me acuerdo. Yuichi Masuda. Sí, sí es él, ¿no? Que creo que es, no sé si es él o alguien más, pero se supone que uno de los cacas grandes que fue como de, miren, yo ya no trabajo aquí, yo nada más soy consultor. Creo que era él. Es que, según tengo entendido, y como tú, una filosofía de que Pokémon quiere que el competitivo se dé de que puedas ganar con el Pokémon que más te guste. O sea, que no importa quién, o sea, tu Pokémon favorito tengas chance de poder usarlo, y no te tengas que tener un meta. Por eso les mamó cuando un güey ganó con Pachirizo un torneo, porque fue de güey Pachirizo, es de una mamada, y llegó y le rompió su madre a todos. Y era por algo como, he visto videos de ese güey, y es como, es que en este momento el meta... Es más estratégico, o sea, la pelea fue lentísima. Sí, es que era, sí, pero es que como dijo, es que en este momento con los Pokémon que habían, en ese instante era posible, ahorita imposible. Pero ellos quieren hacerlo así, ¿no? De que, ah, bueno, si hacemos mecánicas que no se atengan a que nosotros le hagamos su propio diseño, porque imagínate hacer, rediseñar todos los Pokémon que tienen potencia. Bueno, para empezar, solo lo limitas a los Pokémon que son tercera evolución, ¿no? Entonces, bueno, o que estén en su etapa final de evolución. Entonces, yo creo que por eso medio le quisieron, pero el pedo es de que a la gente le gustaban los diseños, le gustaron un chingo. Y yo creo que como que en Galar, a pesar de que sí ofrecieron diseños chidos, aún así a la gente no le terminó de encantar. Y por culo, aquí es como de a la verga, los diseños, todos se hacen cristal. Exacto. Es como que no lo veo nada, no lo veo como una mecánica visualmente tan interesante. Sí, es que estar viendo diamantitos en todas las peleas no sé si me va a gustar, amigos. Aparte está animado malísimo porque, bueno, si ven los frames, haz de cuenta que cuando eso pasa para que brille más, todo el ambiente se oscurece. Pero, o sea, en teoría eso da el efecto de que brilla más tu poke, pero el poke con el que estás peleando, él sigue teniendo la misma iluminación que tenía antes de que pasara todo esto. Entonces, está cagado, como que todo está oscuro y el rival está como iluminado, como si estuviera a mediodía. Y es como, no, esto no se ve chido, esto se ve raro. Pero eso ya son cosas, mira, me encantó porque hay cosas en este Pokémon que se ven chidos como las texturas y todo eso. Y luego hay cosas como de, la verdad te dije, no, quiero ver los árboles, pero vi los árboles y fue de dudo. Sí, los árboles son muy claros. Como siempre, o sea, se ven claros, güey. Pero, ¿para qué te fijas en ellos, güey? Ignóralos, ya. Pero aquí mi punto es de que yo siento que me gusta la idea de que sean movimientos más democráticos, pero creo que no le están atinando porque fue como de, ah, ¿no les gustó que estuvieran más o menos? Bueno, vamos a hacerlos bien feos, a ver si así les gusta. Extra feos. Extra feos para que haya de feos, mamá. Para que no esté chingando porque no van a volver los megas. Entonces, no van a volver. O sea, yo, aparte, no soy fan, o sea, como alguien que crece en una casa de que mi mamá y mi abuela les gustan coleccionar estas figuritas de cristal. Dije, ah, qué chido, ¿no? Se vean los Pokémon, güey. Sí, es que es como lo de ellos. Sí, va a haber de esos adornos como de abuelita en el Pokémon Center, ¿eh? Sí, es seguro. El año que entra, vamos a regresar con un chingo de adornos de abuelita. ¿Se va a dar de un avión, cabrón? No, mamá, eso me lo llevo en mi mochila de mano. Los voy a acomodar en la mesita del avión, así. Uf, ok. Entonces, para terminar con este tema, amigos. Megas, sin dudar. Megas, me gasto. Perdón, Javi. Pokémones oscuros de Pokémon GO, güey. Es que ese es otro gimmick que apareció. Pokémones oscuros, Pokémones oscuros. No es cierto, Javi. Pokémones oscuros de Pokémon Coliseum. Sí, güey, pues sí. ¿Cuántos habían oscuros, güey? No, más Lugia, güey. No, todos. Todos, sí, entonces. No tenías que hacer nada. Ve, toma, pero fue, es una gimmick que apareció y solo se lo fue medio retomada en Pokémon GO. Porque en la gimmick se supone que rescatas a los Pokémones del equipo Rocket y ellos tienen peor defensa, pero tienen mucho mejor ataque. Entonces, ahí igual como que ayuda mucho al meta de, este Pokémon tal vez no es muy bueno, pero con un ataque bien busteado, lo puedes meter ahí en el competitivo. Para rematar. Un día, un día me gustaría enseñarle a la gente, porque me gusta mucho el competitivo de Pokémon GO. Sí, también estaba pensando en meterlo ahorita, pero sí se iba a desvirtuar un bueno. No desvirtuar, pero nos íbamos a ir muy por las ramas. Pero sí tengo ganas también de preguntarte un poco del competitivo de Pokémon GO. Es que se parece a Cino Blade, güey. Sí, es eso. Verga. Es que se parece a Cino Blade, y es como, es justo eso lo que, es como, no me gustaría que reemplacera Pokémon al sistema clásico, pero sí está chido como el concepto de un RPG en tiempo real, y tener que estar pensando como en la estrategia de cómo tienes que estar haciendo los cambios, en qué momento de estar. Pero ya lo hablaremos en esto, porque eso no es, no es un gimmick oficial. Chicos, ¿cuáles son sus gimmicks favoritos de todos los que han estado entrando? A mí tiene cara de que él emama el movimiento Z. Me gustaba bailar con su poco. Yo sí me paraba, la neta. ¿Han visto, han checado el último anime que, bueno, ahorita en el anime que hay un arco en el que Ash está agarrando a vergasos con todos los ganadores de los otros regiones? En la última parte de lo que parece ser que va a ser escudo y espada, ya parece ser que es la última sección, antes de empezar con la región de Carle. Sí. Entonces, este... Todavía es difícil, el nombre no está pegadizo. Paldea. 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 Qué acostumbraron. Pero sí, usó, usó... Un movimiento Z. Aquí lo chido es que el anime no olvida los megas, no olvida los gigantamax, no olvida los movimientos Z, y Ash puede hacer los tres. Y Pikachu puede hacer dos de los tres. Sí, no, no, de hecho ahí se vio bien chido cuando... Es que me encanta como... Pinchastino en un equipo competitivo bien cabrón. Y dicen, ahí va Mega Metagross, güey. Y va a usar a su Gengar, no, ni madres, güey. Pikachu. Voy a usar a Pikachu con cola y hierro, güey. Porque, ¿por qué chingados no? Contra a Metagross. ¡Un movimiento Z! Sí, y con eso le gana todo su movimiento. ¿Cuánto daño nos hace hecho Yugimoto? Le da... O sea, monstruo. Estoy diciéndote Mega Metagross está gigantesco, es un monstruo gigante. Y una ratita así, le pega con su cola en la pata... Y se muere. Eso no hace, eso no hace como... Eso no hace como... En defensa. Eso es como de... Y muere. ¡Me callo! En defensa de Metagross, güey. Con esa cola de hierro también se puteó a Lugia, güey. Se puteó a un chingo de poligendario. Pero se ve tan ridículo. Y luego... Y otro... Y el 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 otro... De hecho, ya hubo un episodio donde se peleó, creo que... Un megal... El megalucario de Ash... Contra... No, creo que era Megane... ¿Grinja es Megano, verdad? Greninja es... No tiene Megas. Tiene una versión Ash. Greninja es Ash, pero no. Ahorita sería Megalucario contra Greninja Ash. No, pero tuvo uno donde... Sí, donde... Un gigantamax. O tuvo un dinamax. Contra un megalucario y ganó un megalucario para que una vez... Y como siempre se demuestre que los Megas son mejores. Sí, sí. Ese estuvo chido como... Ah, no mames. Ver a la verguiada. Está padre ese arco, güey. Ese arco sí me han dado ganas de... Nada más ver eso, ¿no? No voy a ver el resto del anime. Nada más como voy a ver este arco. Lo han estado haciendo bien con estas batallas. Mi waifu, Cynthia. Uf, rifando. Que va a pelear. Va a pelear. O más bien ya peleó y no he visto los capítulos. Más bien. Hay otro capítulo en el futuro. Este... Ranking de waifus. En todo el universo de Pokémon. Y Josbandos. ¿Por qué no? Vamos a hablar también de Josbandos. Lola Pony, güey. Lola Pony. No, no, no. De personas. De Pokémon. Lola Pony, güey. ¿Cómo te la pone? ¿Cómo te la pone? Lola Pony. Gardevoir va a decir. Sí. Lola Pony, güey. Y no es Lola Pony. Ya deja de decir Lola... Es Lopuni. No Lola Pony. Yo le digo Lola Pony, güey. Bueno, cariño. Lola. Sí se la pone así, eh. Lola Pony, güey. Gardevoir. Este... ¿Quién no sería? Gardevoir. Vamos a... Vamos a hacer un... En el show. En el show. Donde vamos a tener un... Un Smash, ¿o no? ¿Cómo se dice? Un Smash or Pass. Smash or Pass. Smash. Smash or Pass. Con los de Pokémon. Vamos a poner aquí una pantalla en medio. Y los cuatro... Los tres de los verdaderos vamos a ir... Esos están entretenidos, eh. Para desde hacer como ranking de cosas. Sí hay, ¿no? Una página en donde los pones, ¿sí? Smash or Pass. Bueno, no. Este es... Este es ranking. Y nosotros estamos diciendo Smash or Pass. O sea, que si te la das o no te lo das al Pokémon. Se sale Charizard. Es que hay unas donde los rankean. Lo de los tiers. Ese también estaría. Sí, los dos. Ajá. A ver, rápido. David, Charizard. Smash or Pass. Me lo doy. Ahí está. Bueno, no. Él me da. Bueno, no. Depende si es el Charizard de Ash o si es Charizandra. ¿Se acuerdan de Charizandra? Uy, Charizard es bonito. Sí. Qué estupidez. Star-U. Star-U. ¿Quién es Star-U? Star-U. Star-U estaría muy profundo, ¿no? De The Voice. ¿Sabes quién sabría eso? Todos nuestros Patreons que están pasando aquí. Así es. Emma. Ajá. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Te queremos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya, bueno. Nos vemos en el siguiente sano show. Bueno, ya. Entonces me voy y ya, dice Mario. Nos vemos en el siguiente sano show. Donde tal vez, solo tal vez. Es Javier, este, me digas, si David es Smash o Paz. Paz. Bye. Eso no dijo ayer. Ayer. Ay, qué rico. Que solo duro dos minutos, porque te voy a decir. Llegué y dije, ya, ya me voy. Y el que, nada más dos minutos, pues sí, güey. Ni que fuera la versión extensiva.